Esto que tengo en mis manos es un bono de una compañía de gas, una inversión en renta fija donde tradicionalmente antes se compraban en papel y como puedes ver comprabas este papel tan grande con tus cupones que podías cobrar de forma anual, los tenéis ahí, se pueden recortar, los recortabas y los llevabas para que te pagasen cada año, como veis hay dos por año, por tanto el cupón es semianual y como veis por ejemplo en el año 80, 21 dólares cada cupón, por lo tanto cada año podíamos cobrar alrededor de eso, de 42, 43 dólares aproximadamente, como veis es un bono que fecha firmado en el año 63 si no me equivoco, donde te ponen el año final que es el 88 donde vas a recuperar el principal que son 1000 dólares y básicamente esos son 25 años, de ahí que como se paga un cupón semianual, por esa inversión se te paga un interés semianual, se te pagan dos veces al año, por lo tanto hay 25 años, multiplicamos por 2, 50 cupones, como podéis ver ahí el número, el número 50, aquí solo tengo 25 porque empezamos desde abajo, desde el 21, bueno un poco más y como veis hasta el 50 y vas cogiendo estos cupones y los ibas cobrando, como ha evolucionado el mundo de la renta fija hoy en día, que todo es digital pero que ni es tan fija ni es tan aburrida y lo vamos a descubrir en este curso, vamos a ir con ello, como veis tenemos aquí ya la presentación donde vamos a ver exactamente en este curso completo para iniciados y para no tan iniciados porque vamos a tocar temas bastante complejos, yo creo que incluso si tienes cierta iniciación en la renta fija porque lo has estudiado en la universidad o lo has estudiado para algún examen de certificación como el EFPA, el CFA y demás, aquí vamos a ver un poco más implementado de forma práctica, qué es la curva de tipos, por qué los intereses se mueven, qué significan los movimientos en la curva, cómo calcular el precio del bono, por qué los precios del bono se mueven, qué riesgos tienen, vamos a descubrir en este curso que la renta fija no es ni aburrida como nos cuentan porque tenemos una visión de la renta fija que es para gente conservadora, adulta, muy mayor, que lo que busca es generar un rendimiento muy pequeño y ya está, nos vamos a dar cuenta de que no, que la renta fija puede ser por supuesto desde comprar una letra del tesoro y generar un 3% en un año y ya está y algo aburrido, sin mucha esencia ni tampoco mucha complicación o puede ir más allá, así que esto es lo que vamos a ver en este curso completo de cómo invertir en renta fija, mi idea es que cuando lo termines tienes que dedicarle un poco de esfuerzo porque va a ser un curso largo obviamente, si eso a lo mejor coger algo de apuntes pero abajo te dejo un link que si te apuntas te mando la presentación de forma completamente gratuita y también los bonus que haga privados, por si me pedís a lo mejor, oye pues vamos a hacer una clase un poco más práctica de esto, ¿no? Pues encantado de hacerlo y al final con lo que nos tenemos que quedar es que este curso va a ser tanto para personas que inician desde cero, porque lo voy a intentar hacer lo más básico y entendible posible y sobre todo lógico porque hay veces que se enseña la renta fija como si fuesen todo modelos matemáticos y fuesen fórmulas matemáticas como quien está estudiando a Pitágoras o cualquier fórmula y te dicen, no, esto es el precio del bono, el precio valor actual de una perpetuidad con un cupón de no sé qué y tal y lo hacen aburrido y al final parece todo como muy matemático y no sé qué, pero de verdad vamos a volver a las bases, vamos a entender el por qué, por qué varía el precio del bono, por qué si se mueve el interés el precio del bono va a cambiar, de qué depende la rentabilidad que voy a obtener del bono, ¿no? ¿Cómo lo vemos desde la perspectiva de quiero ganar dinero con esto? ¿Cómo puedo entenderlo bien, no? Y también los riesgos que es lo que vamos a ver también en este curso, vamos a ver spreads de crédito, move index que afectan también a la renta variable, por lo tanto indicadores esenciales para conocer también cuando invertimos en acciones, la curva de tipos también imprescindible, vamos a ver steepening cuando la curva se empina o flattening cuando se aplana, la duración y la convexidad, que son términos súper esenciales a conocer cuando eres inversor, la duración incluso que se suele enseñar siempre en renta fija, pero la duración al final es el promedio del peso ponderado de cuándo vamos a recibir esos flujos de caja futuros. Entonces, si el valor de una acción también es el valor presente de todos los flujos de caja que vamos a recibir en el futuro, pues, ¿por qué no se puede aplicar también la duración o por qué no las acciones van a ser más sensibles? Algunas acciones van a ser más sensibles a los cambios de interés que otras, porque al final algunas acciones nos van a dar los flujos de caja más lejos en el tiempo, ¿no? Entonces, el concepto de duración creo que me parece clave para entenderlo también para cuando invertimos, y para los bonos, por supuesto, y luego está la convexidad, que se habla menos, pero es el segundo grado de la duración, la segunda derivada de la duración, y al final es que la duración nos da una proximidad lineal, mientras que la convexidad es la proximidad curva, ¿no? Entonces nos da la proximidad perfecta de cómo va a variar el precio de nuestro bono, y hay veces que con un bono de alta convexidad en ciertos momentos nos podemos beneficiar de ciertos momentos, ¿no? En cuanto a rentabilidad-riesgo. Por ejemplo, ahora que han subido muchísimo los tipos de interés, entonces vamos a ver cómo a lo mejor podemos encontrar oportunidades en ciertos bonos que aunque los intereses siguiesen subiendo, no le va a afectar tanto al precio como si los intereses bajan. Si los intereses bajan, vamos a tener una alta rentabilidad, mientras que si los intereses suben, va a afectar poco al precio, ¿no? Entonces ahí es donde entra el tema de la convexidad y demás, y lo vamos a ver luego. Todo esto para que podamos aplicar de forma práctica, porque al final vamos a ver en la parte 9 cómo invertir en renta fija. ¿Qué vehículos tenemos? Tenemos ETFs, que ya hice un curso y lo tenéis completo en la descripción también por si queréis aprender sobre ETFs. Fondos de inversión. Comprar el bono por ti mismo. Hay plataformas, y os voy a decir, en las plataformas en las que yo compro renta fija, y sobre todo cómo invierto en estos instrumentos de renta fija. Pero os va a parecer un mundo apasionante, de verdad. Hay gente que cree que es aburrido, pero de verdad que no lo es. De hecho, aprovecho para pediros un buen like y que me comentéis qué os parece el curso, pero por favor apoyar el vídeo, porque al final lleva muchísimo tiempo crear esta presentación, grabar un vídeo tan largo, editarlo. Entonces, si podéis apoyar el vídeo, os lo agradezco para que siga trayendo este tipo de contenido. Y luego abajo, al final de la clase, os podréis apuntar en el link de la descripción para recibir toda esta presentación de forma gratuita, ¿vale? No hay problema, yo os la mando, no hace falta que perdáis el tiempo escribiendo. Luego os mando la presentación y así podéis estar atentos al vídeo. Vamos a ver esto, ¿no? La renta fija es aburrida. Bueno, fijaros, si uno invierte en una letra a dos años y la compra al 2%, pues obviamente sí que va a ser aburrido, ¿no? No hay mucho que hacer. Compro la letra descuento, voy a obtener un 2%, a lo mejor, la compra 98, me van a pagar 100 en un año, ¿vale? Pues oye, qué guay, ¿no? Vale, eso es muy básico, ¿no? Pero luego en renta fija se pueden hacer un millón de cosas, porque nos hablan de renta fija, pero es igual que las acciones, ¿vale? Los bonos tienen un precio en mercado y varían en mercado de precio. A lo mejor no tanto como las acciones, depende de qué bono y depende de qué vencimiento tenga, pero también tienen un precio en mercado. Yo si quiero vender un bono en mercado, lo puedo vender. Obviamente si encuentro a alguien que me esté dispuesto a comprármelo, pero los bonos cotizan en mercado también. No simplemente son cosas que se compran y te devuelven. No es un préstamo con el banco que dices, no, pues tengo un préstamo y te lo devuelvo en tal y te pago unos intereses. Es un instrumento de deuda que también tiene su precio, su precio va variando en mercado, ¿no? Entonces luego tenemos ETFs. Fijaros, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo. Fijaros la castaña que se ha metido este ETF, ¿vale? Que es bonos, un ETF que recopila bonos del gobierno estadounidense a más de 20 años. Y no os preocupéis porque luego vamos a explicar exactamente qué es todo, qué es un bono, cómo funciona y demás, cómo se calculan estos ETFs y todo el rollo. Bueno, bonos a más de 20 años del gobierno estadounidense, aquí tenemos el ETF más conocido, el ISERS. Y fijaros el precio a medida que los intereses los subía la Reserva Federal. Ya sabéis que la Reserva Federal ha subido los intereses y también subían todos los intereses de todo el largo de la curva porque la Reserva Federal solo controla los intereses a corto plazo, ¿vale? En la parte muy, muy corta de la curva. Entonces vemos que el precio de estos bonos a más de 20 años se ha metido un castañazo increíble, ¿vale? Un 38% de caída, lo cual es una de las caídas más drásticas que se ha dado en renta fija en muchos años. Pero por el otro lado, si tú te ibas a un ETF, si tú sabías que los intereses iban a subir y te ibas a un ETF porque la inflación estaba repuntando y demás y te ibas a un ETF de 20 años, corto en bonos de 20 años, ¿vale? Porque este es short en bonos de 20 años, no largo. Fijaros que el ETF sin estar apalancado, ¿vale? Sin replicar por 2 o por 3, simplemente por menos 1, ¿vale? Es el inverso, tal cual, por menos 1, subiendo desde 2022. Bueno, aquí he cogido desde 2021, pero más de un 45%. Entonces, se pueden hacer rentabilidades sin apalancar, ¿eh? Repito, ni sin derivados raros. Estamos cogiendo el inverso del precio del ETF del bono a 20 años. Aquí rentabilidades del 45% en estos movimientos, ¿vale? Entonces, la renta fija nos lo venden, ¿no? Es para ganar un 2%. No, se pueden hacer cosas muy interesantes. De hecho, hace unos meses estuve con los chicos de Vision Trade, creo que fue antes de finalizar 2023, y mirábamos la oportunidad que había en el bono austríaco a 100 años porque tiene una duración, luego vamos a explicar lo que es la duración, pero tiene una duración súper elevada y, por tanto, cuando los bancos centrales estaban anunciando ya las pausas de tipos de interés, una caída mínima en los tipos de interés iba a hacer que ese precio se revalorizase y en unos meses creo que dio un trade del 20-30%, ¿vale? En apenas tres meses. O sea, puedes encontrar oportunidades como las que puedes encontrar en renta variable. Fijaros, de hecho, los inversores grandes invierten también en renta fija. Michael Barry estuvo corto en este ETF, ¿vale? Estuvo apostando a la baja en este ETF y lo hizo bien porque fijaros el precio como ha caído del TLT, de los bonos a más de 20 años. Pues Michael Barry compró opciones, put, opciones de venta sobre este ETF. Por lo tanto, tenía una posición bajista y le salió bien, ¿no? De donde tenía Treasury ETFs puts, ¿vale? De opciones put. Y Ackman, por ejemplo, Bill Ackman, también hizo una apuesta a mitad de año 2023 donde apostó que los intereses, y luego vamos a entender esta relación, ¿vale? Pero apostó que los intereses de los bonos a largo plazo iban a subir aún más y ya sabemos que el interés del 10, 20, 30 años empezó a subir hasta el 5% y ahí pues apostó en contra de esos bonos, en contra del precio. Era largo interés, corto precio. Y entonces se hizo, bueno, 200 millones de beneficio, ¿vale? Lo clavó bastante bien y luego además anunció ya que estaba otra vez cerrando posiciones y tal. Aquel hizo bastante bien Ackman. No es uno de mis inversores favoritos, pero ahí tuvo una operación bastante interesante. Sí que es verdad que con esto lo que quiero enseñar no es que haya que copiar a estos inversores, simplemente que veamos que estos inversores también invierten en renta fija, sobre todo cuando se pueden encontrar oportunidades como las que se están viendo estos años. Con unos movimientos tan drásticos en los tipos de interés, pues es normal que surjan oportunidades tanto para perder dinero como para poder ganarlo, ¿vale? Y sobre todo ahora ya estamos en unos intereses donde bonos corporativos están pagando unos intereses que no se veían en muchos años y intereses atractivos como pues el 6-7% a algunos bonos corporativos y luego vamos a entender la diferencia del crédito, ¿no? De por qué algunos bonos pagan más que otros y por qué se paga más por un mayor riesgo crediticio, ¿no? Bueno, ¿qué es la renta fija y qué es un bono? Vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la renta fija? Bueno, pues la renta fija son aquellos instrumentos, son aquellos activos con vencimientos establecidos y que ofrecen una rentabilidad fija, aunque pongo ahí no me gusta el término. ¿Por qué? Porque es rentabilidad fija, o sea, si yo compro un bono, ¿vale? Ahora vamos a explicar el funcionamiento de un bono, pero si yo compro un bono y el bono me promete que en 10 años lo compro por 1.000, ¿vale? Imagina, pago 1.000 dólares, compro el bono y el bono me promete que me va a devolver esos 1.000 dólares en 10 años y por el camino me va a pagar cada año 10 dólares de cupón, un 1% de cupón, ¿vale? Al final voy a recuperar, voy a ganar 10 dólares cada año durante 10 años y en el décimo año me va a devolver el dinero, ¿vale? Hasta ahí, genial, es fijo, los vencimientos establecidos son fijos, yo sé que en 10 años me van a devolver el dinero y me ofrecen una rentabilidad fija porque puedo saber qué rentabilidad estoy obteniendo. Perfecto, pero ¿y el coste de oportunidad? Claro, es que ahí es la clave, nos dicen rentabilidad fija, ya, pero ¿y el coste de oportunidad? ¿Y si la inflación, repetimos, me han pagado un 1% de cupón, y si la inflación es de un 2%, estoy perdiendo dinero. Si la inflación sube, imaginar, si la inflación era de un 0%, perfecto, estoy ganando un 1% real, pero si la inflación de repente sube hasta el 2% o 3%, estoy empezando a perder dinero. Entonces, el coste de oportunidad cambia por completo. Si los tipos de interés, en vez de estar en el 1%, que es más o menos lo que le estaba generando, vamos a decir que eso fuese la rentabilidad total, y se van los tipos de interés al 5%, yo podría estar generando un 5% en mercado, pero ahora tengo un bono que tengo que mantener hasta dentro de 10 años, que no voy a recuperar hasta dentro de 10 años, a menos que lo venda en mercado, que me está dando un 1%. ¿Entendéis aquí la diferencia del coste de oportunidad? Entonces, aquí es donde empezamos a poder perder dinero, porque sí, si mantienes a vencimiento, vas a recuperar todo. Ya, pero ¿y qué pasa en el mercado? ¿Y qué pasa en el coste de oportunidad? ¿Cuál es mi coste de oportunidad si la inflación se dispara? ¿Empiezo a perder dinero? Y eso es lo lógico, sobre todo cuando vas a vencimientos a 20-30 años, ¿vale? Normalmente, la gente no suele mantener un bono a vencimiento, no es algo que se suele hacer, pero el común de los mortales se lo pregunta, porque dice, oye, ¿la rentabilidad es fija? Sí, puedes calcular la rentabilidad fija, siempre y cuando mantengas a vencimiento, pero no sabes cuál va a ser tu coste de oportunidad, porque pueden pasar de todo en el mercado. Entonces, se incluyen en renta fija, al final se incluyen los vehículos o los instrumentos, que son como los bonos, los fondos monetarios, las letras del tesoro, luego vamos a ver un poco la diferencia. Pero vamos, partiendo al que es más conocido, aquí tenéis un ejemplo de un bono, ¿vale? Lo mismo que os he enseñado yo, el bono que os he enseñado. Básicamente, un bono es un préstamo, ¿vale? O un IOU. Esto es importante, este término, ¿vale? IOU porque, de hecho, los depósitos bancarios también son un IOU, ¿vale? Hoy en día prácticamente todo el dinero es un IOU. ¿Por qué? Porque tú depositas tu dinero en un banco y tu depósito es un IOU, I owe you, una deuda del banco contigo. Si tú vas a sacar tu depósito, el banco te tiene que dar esa deuda, porque te lo debe. Entonces, prácticamente todo el dinero hoy en día es IOU. Pero vamos, un bono es lo mismo. Es un IOU donde alguien emite un bono, por ejemplo, este bono, emite un bono para obtener dinero y un inversor lo compra. Entonces, un inversor lo compra, le da el dinero a quien lo ha emitido y el que lo emite promete, por así decirlo, una rentabilidad, un cupón, a lo mejor, y promete devolver el principal, lo que le has pagado por el bono, en la fecha de vencimiento. Entonces, es una forma de financiarse. Recordemos que las empresas tienen dos formas de financiarse. Te puedes financiar por equity o te puedes financiar por deuda. Vale, E o D. Entonces, equity, yo podría coger y decir, vale, tengo una empresa, imaginar que tengo una empresa que creo que vale, vamos a decir que tiene un patrimonio neto en libros, de un millón y quiero vender el 50%. Pues, le voy a vender el 50% a alguien que me dé medio millón y a cambio le voy a dar el 50% de las acciones. ¿Vale? Entonces, pues, se puede hacer así, estoy vendiendo parte de mi empresa y ahí estoy consiguiendo financiación. Otra forma es emitir bonos, por ejemplo, o pedir un préstamo al banco, ¿vale? Pero puedo hacerlo de otra forma, que es emitir bonos, puedo emitir bonos a mil dólares y los vendo con un cupón que voy a pagar del 5% anual. Entonces, los vendo y esas personas que me compren el bono por mil dólares, esos mil dólares los voy a obtener de financiación y luego yo voy a tener que pagar ese cupón y voy a tener que devolver esos mil dólares en la fecha de vencimiento y el inversor que lo ha comprado pues va generando un interés, ¿no? Y luego el inversor que lo ha comprado puede ir intercambiando ese bono con otras personas, no hay problema, al final yo tengo que devolver el principal a quien tenga el bono, pero ese inversor puede ir intercambiándolo con otras personas, ¿no? Entonces, hay dos formas de financiarse. Prácticamente los gobiernos obviamente no se pueden financiar por equity, no te van a vender una participación del Estado, aunque creo que nadie querría comprarla, la verdad, pero sí que te pueden emitir deuda, ¿no? Entonces los gobiernos se emiten, se endeudan emitiendo bonos. Es la forma en la que los gobiernos se endeudan, venden bonos donde prometen el pago, devolver el pago y donde van a pagarte un interés, un cupón. Entonces, pues ya empezamos a entender un poco la estructura del bono. La característica distintiva de un bono es que el emisor compensa al comprador mediante pagos periódicos de intereses, cupones y reembolsa la suma, el principal, aquí tenéis ya palabras clave, en su totalidad o en una fecha estipulada que se conoce como la fecha de vencimiento del bono. No todos los instrumentos de deuda pagan cupones, normalmente los bonos sí, los bonos se denominan también cupons porque pagan cupones anuales o semianuales, pero básicamente nos pagan esos intereses y luego cuando llega el principal, cuando llega la fecha de vencimiento, disculpad, nos van a devolver el principal. Vale, importante destacar que los principales del bono, el valor nominal o principal que es lo mismo, suelen ser siempre mil dólares. Entonces, siempre suelen ser mil dólares lo que nos van a devolver, se suelen emitir por mil dólares. ¿Qué pasa? Que Wall Street Journal cuando publicaba los precios de los bonos, al ser mil dólares siempre ocupaba mucho espacio en los periódicos. Entonces, se hizo la anotación, se hizo una especie de popular anotar siempre el precio de los bonos quitando un cero. Entonces, en vez de ponernos, por ejemplo, si el precio del bono se vende a 900 dólares y te van a devolver un principal de mil siempre, pues aquí estaríamos comprando lo más barato de lo que nos van a devolver. Pues la anotación podría ser a veces en los periódicos vamos a ver 90 y 100. ¿Vale? 90 y 100, pero es mil lo que vamos a recuperar. Los bonos suelen reembolsar mil en valor nominal, valor principal y luego el precio depende de a cuánto estén cotizando. Vale, entonces, ¿cómo funciona un bono? Vamos a ver el instrumento de renta fija más conocido que es el bono y vamos a ver un poco cómo funciona con un ejemplo. ¿Vale? Bueno, tenemos aquí la compañía ABC. ¿De acuerdo? La compañía ABC que básicamente necesita dinero. La compañía ABC necesita hacer una inversión y necesita dinero. Y bueno, pues por una razón u otra decide emitir bonos en una forma de financiarse. Eso ya depende de la organización de la empresa, obviamente de los que trabajan ahí, buscar la financiación más barata y más práctica para ellos. Entonces, deciden financiarse emitiendo bonos. Entonces, van a emitir una serie de bonos, bonos corporativos, porque es una empresa, aunque esto podría ser un gobierno perfectamente, ¿vale? Para un proyecto, imaginar que tienen que construir un puente, pues podría ser incluso una ciudad, ¿vale? Pero vamos a decir que es una empresa que necesita ese dinero y va a emitir bonos para financiarse. Entonces, emite bonos y aquí llegan los inversores. Entonces, ¿qué bono va a emitir? Pues mira, va a decir, oye, voy a dar un principal, bueno, el bono son mil, ¿vale? Lo hemos dicho siempre. Entonces, los va a vender, en este caso los va a vender a par, porque el inversor está pagando 10 mil, está pagando 10 bonos, está comprando 10 bonos, ¿vale? De mil. Y va a pagar un 3%, bueno, va a pagar un 4%, disculpad, de cupón, ¿vale? Un 4% anual de cupón y va a devolver todo el dinero en tres años. Entonces, la empresa dice, bueno, mira, yo voy a lanzar, vamos a decir que el inversor comprase todo, ¿vale? Voy a lanzar 10 bonos a mercado, porque necesito 10 mil dólares, cada bono tiene un valor de mil dólares y voy a pagar por esos 10 mil dólares un 4% durante los próximos tres años de cupón y en los tres años, pasados los tres años, voy a devolver todo el dinero, voy a devolver este préstamo. Entonces, emite esos bonos y llegan los inversores y los compran, ¿vale? Entonces, en este caso llega un inversor y dice, bueno, pues yo quiero comprar esos 10 bonos, por lo tanto, te voy a dar los 10 mil dólares, porque cada bono, recordáis, ahora se está vendiendo a par el bono, ¿vale? Se está obteniendo lo mismo, que son los mil dólares, se está pagando lo mismo, ¿vale? Entonces, llega el inversor y dice, vale, pues te voy a pagar esos mil dólares por 10 bonos, entonces voy a pagarte 10 mil por los 10 bonos, mil por cada uno y la empresa recibe ese dinero y la empresa ahora mismo se acaba de financiar con 10 mil dólares. Ahora, el inversor tiene un activo que es un bono en su balance, entonces el inversor tiene en posesión un bono que tiene un valor, que tiene el valor de que te va a pagar un 4% anual y te va a devolver el dinero, los 10 mil dólares o los mil dólares por bono al finalizar los tres años, ¿vale? Entonces entendemos que ya pasa a ser un activo del inversor, un pasivo de la compañía que lo debe al poseedor del bono y a cambio la compañía ha obtenido 10 mil dólares, ha obtenido financiación, ha obtenido liquidez. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Cómo funciona? Bueno, pues el inversor tiene en su posesión estos 10 bonos a mil dólares cada uno y va a recibir un 4%, ¿vale? Por tanto, por cada bono, por los 10 mil bonos, por los 10 bonos, disculpad, no los 10 mil bonos, los 10 mil dólares que son los 10 bonos, va a recibir 400 dólares cada año de intereses, ¿vale? Porque hemos dicho que va a pagar un cupón, este sería el cupón del 4%, que es un interés periódico, unos pagos periódicos, ¿no? En este caso, los cupones a veces se pagan anuales o a veces se suelen pagar también semianuales, ¿vale? Como veis, aquí se paga semianual, pero es lo mismo. Si nos dicen que nos van a pagar un 4% de cupón, eso significa un 4% anual. Si se paga semianual, pues esos 4% se va a dividir en dos. Entonces, si 4% de mil es 40, cada año nos pagarían, cada medio año nos pagarían 20, pero hemos comprado 10 bonos, por lo tanto, nos van a pagar 200 cada medio año y cada año completo nos van a pagar 400, que es el 4% de los 10.000 dólares que tenemos de valor, ¿no? Entonces, nos van a pagar 200 dólares cada seis meses, cada medio año, y en total nos van a pagar 400 de interés periódico del cupón cada año, ¿no? Entonces, como vemos aquí, segundo año, 200 y 200, 400, que es el 4%, y tercer año, 200 y 200, 400, perfecto, hemos generado en total de intereses 1.200 de pago de cupones, y esto ha sido el año 1, el año 2, el año 3, y llega el año 3 y recuperamos nuestro principal, la empresa nos tiene que devolver los 10.000 dólares porque ha llegado la fecha de vencimiento del bono y básicamente recuperamos los 10.000 dólares el principal y hemos generado unos cupones de 1.200 dólares, eso es lo que ha ganado el inversor, por ahora la base es entender esto, el inversor ha ganado eso, ha ganado 1.200 dólares por prestar 10.000 dólares a la compañía, ¿qué ha obtenido la compañía a cambio? Se ha financiado, podemos decir, ya, pero la compañía se podría haber financiado de otra forma, puede emitir acciones, puede buscar un préstamo en el banco, sí, pero la compañía ha decidido que esta es la mejor forma, la forma más óptima de financiarse, de obtener ese dinero y esto pasa constantemente, constantemente organizaciones, ciudades, gobiernos están emitiendo bonos para financiarse y a cambio prometen esa promesa de pago de devolver el principal que es el valor de cada bono, en este caso el principal es 1.000 dólares por cada bono pero este tío había comprado 10, ¿vale? y de pagar el cupón, en este caso el cupón han sido 120 pero al haber comprado 10 han sido 1.200 en total, ¿vale? Entonces esto es lo que ha prometido la empresa y así es como funciona el bono. Ya empezamos a tener terminologías importantes, ¿no? Tenemos el eSware, vamos a ver en inglés también porque es importante porque luego como todas las plataformas lo ponen en inglés y demás, está bien también conocer el término en inglés aunque luego lo vayamos a explicar todo en español, ¿vale? Pero el eSware es el emisor, el prestatario, quien pide dinero, financiación, ¿vale? El emisor en este caso era la empresa ABC. Luego tenemos el inversor que es el que compra este bono, ¿vale? El prestamista, financia a cambio de obviamente obtener algo, una rentabilidad, ¿no? Luego tenemos el principal o valor nominal del bono que en inglés tiene muchísimos nombres y a veces nos confundimos porque lo llaman de mil formas pero al final es lo mismo, ¿vale? Principal amount, principal value, face value, nominal value, maturity value, básicamente es el principal o valor nominal que es el valor que se va a recibir al inversor a vencimiento. Veíamos el bono que tenía antes yo aquí, el valor principal sale ahí arriba, ¿vale? No sé si se puede observar, hay mil dólares, ¿vale? Os he dicho que el valor principal normalmente de los bonos es mil dólares. Entonces, luego ya depende el precio al que lo compremos pero el valor principal es que por cada bono vamos a recibir mil dólares aunque a veces se hace la anotación en las páginas web y demás de market data y tal, se ponen 100, ¿vale? Pero es una anotación simplemente, es mil. Entonces, ese es el valor nominal del bono y luego el valor de mercado es al precio al que podemos comprar los bonos en mercado secundario, ¿vale? Algunos bonos no van a cotizar al valor nominal, algunos bonos van a cotizar a 980, 1200, van a estar más caros que el valor principal que vamos a recibir cuando llegue la fecha de vencimiento, van a ser más baratos y ahora vamos a entender el porqué y eso se le llama cuando el precio al que cotiza es igual al que vamos a recibir se le llama par, estamos comprando a par, estamos pagando lo mismo que vamos a recibir al final del vencimiento, ¿no? Cuando estamos diciendo que estamos comprando por debajo, estamos comprando por debajo de par, ¿no? Estamos comprando en este caso, fijaros, aquí os pongo la esta, se vende a descuento y cuando estamos comprando por encima si estamos comprando con prima, ¿no? Lo tenéis ahí, ¿veis? Por ejemplo, aquí el valor nominal siempre 1000, si estamos pagando en mercado 970 estaremos comprando a descuento porque está por debajo, si estamos comprando a 1020 estamos comprando con prima y si estamos comprando a 1000 dólares estaríamos comprando a la par, estamos pagando lo mismo que vamos a recibir por el principal, ¿vale? Entonces, bueno, ese es el valor de mercado, luego tenemos la fecha de vencimiento que es cuando vence el bono, cuando vamos a recuperar el principal, ¿vale? Vencimiento, pues en este caso hemos visto que el bono ese eran 3 años, ¿vale? Coupon rate es el interés del cupón, ¿vale? En este caso el coupon rate era un 4%, nos van a pagar un 4% de cupón que si cogemos 4% y lo multiplicamos por el principal es 40 dólares, ¿vale? Lo que pasa que nos han dicho que es semianual, por lo tanto, 20 y 20, 20 en unos 6 meses y 20 en el otro, total 40 vamos a recibir al año, en este caso porque eran 10 bonos, pues 400, ¿vale? Pero ese es el interés del cupón. Y luego está el yield to maturity, ¿vale? El YTM, que básicamente es la rentabilidad a vencimiento. Entonces, nosotros podríamos decir, ostras, ¿vale? si yo compro un bono que tiene un cupón del 3%, ¿mi rentabilidad a vencimiento es igual al 3%? Depende, depende del precio al que compres el bono. Entonces, la rentabilidad a vencimiento no es lo mismo que el interés que nos va a generar el cupón. Porque podríamos pensar, no, un bono me va a pagar lo que genere el interés. Error. ¿Un bono te va a pagar lo que genere el interés? Depende. Porque si hay un precio distinto al de valor par, entonces, tu rentabilidad a vencimiento va a cambiar, ¿vale? La tasa, y ahora lo vamos a explicar perfectamente, la tasa interna de retorno si mantenemos el bono hasta vencimiento, ¿vale? Esto es lo que vamos a ganar anualizado si mantuviésemos el bono a vencimiento. Entonces, enseguida nos metemos en todo lo que son cálculos y demás, pero antes, tipos de bonos. ¿Qué tipos de bonos hay? ¿Qué tipos de bonos existen? Bueno, pues, tenemos mogollón de bonos, ¿vale? Hay muchísimos bonos. Aquí nos vamos a centrar únicamente en bonos gubernamentales, bonos corporativos, pero, como veis, hay mogollón de cosas, ¿vale? Hay letras, ahora vamos a ver la diferencia, hay bonos cupón cero, ¿vale? Que no pagan cupón y que simplemente, pues, obtienes la rentabilidad entre la diferencia del precio que compras y el principal que recibes, los mil dólares. Luego tenemos bonos ligados a la inflación que están indexados a la inflación y un montón de cosas, ¿vale? Pero en este vídeo vamos a por ahora mantenerlo fácil y vamos a entender bonos y letras básicas, ¿no? Entonces, ¿por qué a veces se les llama bonos, a veces se les llama letras, a veces se les llama notas, a veces se les llama obligaciones? Bueno, todo depende del plazo de vencimiento, ¿vale? Para tener una especie de connotación de qué estamos comprando y cuando hablas en términos de, pues, he comprado una letra, he comprado un bono para saber más o menos en qué vencimientos te estás moviendo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos todo lo que son inferior a 52 semanas o igual a 52 semanas de vencimiento, por lo tanto, un año, se denominan Treasury Bills, ¿vale? Que Treasury Bills serían las letras, son letras y encima no pagan cupón las letras, ¿vale? Las letras simplemente se compran a descuento, ¿qué era comprar a descuento, Javier? Comprar por debajo del valor que vamos a recibir cuando llegue la fecha de vencimiento, ¿vale? Entonces, esto se denomina el mercado monetario, ¿vale? ¿Por qué mercado monetario? Porque los fondos monetarios compran muchas letras y al final las letras se usan como colateral en el mercado de financiación, se usan, las letras son como, por así decirlo, la deuda más de mayor calidad, si es la letra del Tesoro Estadounidense es la deuda de mayor calidad, se suele usar como colateral, muchas veces para préstamos, te presto dinero pero a cambio dame el colateral de unas letras para garantizar el préstamo, ¿no? Si no debo recupero el principal es lo que se denomina como repo, ¿no? Si no recupero el principal pues me quedo la letra y cobro con ello, ¿no? Entonces, las letras del Tesoro que es para obtener financiación a corto plazo por parte del gobierno las emite con vencimientos hasta máximo un año y ahí las hay de todo de tres meses, seis meses, etc, ¿no? Y nueve meses y entonces tú obtienes una rentabilidad por comprar el diferencial entre lo que compras y lo que recibes, ¿no? Cuando llega el año. Luego tienes cuando te vas ya a dos, tres, cinco, siete, incluso diez años se les llama notes, ¿vale? Treasury notes, ¿vale? Notas. Y aquí ya te metes en el mercado de capitales, ¿vale? A partir de dos años te metes en el mercado de capitales y luego todo lo que son más de 20, 30 años se les denomina bonds, ¿vale? Aunque bueno, muchas veces el diez años o el cinco años ya se empieza a llamar bond, ¿vale? Pero bueno, esa sería la diferencia un poco entre nota y bono. Y aquí en España vemos lo mismo, ¿no? Fijaros, aquí tenemos un cuadro del Tesoro Español y vemos que aquí lo llaman todo lo que es hasta 12 meses letras y todo lo que es, fijaros, en España sí que es verdad que bonos a partir de tres años serían las notas hasta diez años, ¿no? Bueno, bonos hasta cinco años y luego lo demás lo llaman obligaciones, ¿vale? Lo que es más de cinco años lo llaman obligaciones. Entonces, bueno, simplemente es el término lo que cambia, pero tú a una persona cuando le digas voy a comprar un bono gubernamental puede ser cualquier cosa que esté por encima de los dos años, ¿vale? Normalmente si vas a comprar algo con vencimiento inferior a un año vas a decir letra y ya está. Eso es más o menos la diferencia grande. Si las letras no dan cupón, ¿cómo ganamos dinero? ¿vale? Ya vamos a ver las formas de ganar dinero con la renta fija para entender muy bien el cálculo del precio y demás. Bueno, pues si las letras no dan cupón, ¿cómo le ganamos pasta? Pues básicamente tenemos aquí una letra, ¿vale? que podemos comprar, tiene justamente un año de vencimiento, ¿vale? Tenemos la suerte de ¿cómo salen las letras a cotizar? Bueno, hay una subasta y la gente participa y bueno, luego podríamos hacer otro vídeo de cómo funcionan las dinámicas de la subasta y cómo te pueden asociar y demás, pero básicamente la gente que puja en la subasta acaba lo ideal y lo lógico comprando la letra a descuento, ¿vale? Si vas a recibir mil en un año justo, vamos a decir que es un año justo para no tener problemas de cálculo de rentabilidad, vamos a decir que conseguimos pagar por esa letra 980. Entonces le estamos dando 980 al gobierno y el gobierno nos va a pagar en un año mil dólares. Vamos a comprar una letra donde vamos a tener un valor de mil dólares al finalizar el año y donde hemos pagado 980. Claro, no dan cupones las letras. ¿Dónde ganamos la pasta? Pues comprando a descuento. Estamos comprando por debajo de lo que vamos a recibir. Entonces el diferencial en este caso son 20 dólares de diferencial en un año sencillito, un 2% le estamos haciendo, pues es lo que vamos a ganar, ¿vale? Fijaros, entonces nos vamos aquí ya a la calculadora. Os voy a dejar abajo calculadoras, ¿vale? Que son, esta me gusta mucho, tiene, vamos a ver, luego también la del bond price, la de duración y demás y os voy a dejar calculadoras también para que podáis practicar y todo esto. Pero fijaros, hemos dicho, vamos a recibir face value, que hemos dicho que es el valor principal, ¿no? Que vamos a recibir mil dólares, el precio del bono, ¿a cuánto lo estamos comprando? 980 y no hay cupón, ¿vale? ¿Cuánto va a tardar en vencer? Un año, ¿cuál es nuestro yield to maturity? 2,04%, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a ganar, yield to maturity es si mantenemos a vencimiento lo que vamos a ganar, ¿vale? Sencillito, porque no hay cupones, por lo tanto es sencillo, tenemos, y porque justo es un año, ¿vale? Entonces podemos calcular rápidamente cuánto vamos a ganar por esta operación. Como veis, si nos vamos al tesoro podemos encontrar ya a cuánto se está pagando la yield que se está dando por estas letras, ¿vale? anualizado, porque muchas veces me han dicho, oye Javier, pero ¿por qué me van a dar a tres meses más que a doce meses? Me compro la de tres meses y ya está, ¿no? A ver, esto es porque es el interés anualizado y solo lo vas a mantener tres meses, por lo tanto no te vas a llevar el 3,7%. Tienes que calcular cuánto te vas a llevar de este interés anualizado, ¿no? Si mantienes a doce meses sí que te vas a llevar un 3,34%. Aquí para obtener ese 3,7% lo que tendrías que hacer es rolear cada tres meses al mismo interés, conseguir el mismo interés cada tres meses y rolear cuatro veces tu letra, ¿vale? Para hacer cuatro trimestres y obtener este anualizado. Pero esto es anualizado, ¿vale? No es por mantener tres meses. Entonces aquí nos están dando los intereses anualizados y lo mismo pasa cuando vemos los intereses del gobierno estadounidense o de cualquier instrumento de deuda, ¿vale? Entonces, invirtiendo en neta fija podemos ganar dinero de dos formas. por el precio del bono, ¿vale? O por el cupón. Sencillo de entender, ¿no? Si compramos a descuento podemos ganar dinero y si luego el precio del bono... Ojo, si compramos a descuento podemos ganar dinero incluso cuando hablamos del precio del bono podemos o bien comprar a descuento como hemos visto que compramos a 980 y recibimos 1000 y estamos ganando dinero. Podemos comprar a descuento también 980 y por el camino imaginar que esto fuese un bono y va cambiando de precio y hay más años y más cosas involucradas y de repente este bono lo hemos comprado a 980 y se pone a 1200 ahora vamos a ver qué podría hacer que esto pase pero imaginar que este bono se pone a 1200 de precio podríamos venderlo en el mercado no esperar a vencimiento y ganar también dinero, ¿no? Entonces, podemos ganar de esa forma dinero y otra forma en la que podemos ganar dinero es con el pago de cupones. En este caso, con las letras no porque no pagan cupones pero con los bonos hemos visto que sí que pagan cupones. En este caso, por mantener este bono nos han pagado un 4% anual durante 3 años. Entonces, pues bueno, hay dos formas de ganar dinero con la renta fija, ¿no? Por eso a veces no basta con decir no, lo que le voy a ganar a la renta fija es el cupón. No, porque hemos visto que puedes ganar también en función del movimiento del precio, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el valor de un bono? ¿Cómo se calcula? Bien, al final es lo mismo que con la renta variable, ¿vale? Cuando calculas el valor presente o el valor intrínseco de una acción, lo que intentas proyectar son los flujos de caja futuros que va a obtener esa acción, por lo tanto, calculas, por ejemplo, a los próximos 5 o 10 años voy a calcular el free cash flow que me va a dar esta acción, lo proyectas, lo modelas, se hace un modeling que es como se llama, y luego lo descuentas a valor presente. Porque claro, no es lo mismo cuando nos dicen a veces oye, ¿prefieres mil dólares hoy o prefieres mil dólares en tres años? Por supuesto, por la teoría de liquidez, por la preferencia de la liquidez, no vas a preferir mil dólares en tres años, vas a preferir mil dólares hoy. Lo primero, porque hay inflación, entonces los mil dólares en tres años valen menos que los mil dólares hoy. Hoy con mil dólares te puedes comprar más cosas que con mil dólares en tres años. Lo segundo, porque tienes una preferencia por la liquidez, porque todos esos mil dólares los puedes utilizar. Y lo tercero, porque tienes menor riesgo de crédito, porque yo a lo mejor en tres años me he muerto y no te puedo pagar. Básicamente, esperemos que no toque madera, pero básicamente podría pasar algo así. Entonces, lo mismo te puede pasar con una empresa. Ha quebrado y no te puede pagar. Entonces, tú prefieres siempre hoy. Entonces, el valor del tiempo tiene un precio. Esperar tiene que llevar un precio y por eso la gente presta dinero y por eso se obtiene un interés, porque esperar tiene riesgos, como estoy comentando. Entonces, cuando nosotros calculamos el valor de una empresa, cogemos esos flujos de caja futuros que va a proyectar y el valor terminal que es lo que creemos que va a valer la empresa en el futuro, porque al final una empresa vive a perpetuidad muchas veces. Entonces, ¿cuál es el valor terminal? O no sabemos cuándo va a parar de funcionar. Y traemos todo eso a valor presente y vemos cuánto valdría hoy. Pues lo mismo con un bono, pero es que con un bono es incluso más sencillo. Y por eso se le llama a lo mejor renta fija y no renta variable, porque lo malo de la renta variable es que sí, tú puedes proyectar los flujos de caja futuros, pero ¿quién te asegura que vayan a ser esos? Tú estás modelando, tú estás aspirando lo que vas a obtener, pero no sabes que sean esos. Entonces, por eso la renta variable es mucho también estimar, aunque la gente diga que no, es mucho estimar. Si no, todo serían modelos matemáticos, no habría inversores, no serían personas, una máquina lo haría mejor que tú. Entonces, tienes que tener ese factor cualitativo para proyectar. Entonces, en el valor de un bono es incluso más sencillo, porque ahí sí que conocemos los flujos de caja que va a generar el bono, porque sabemos en lo que va a pagar de cupón y lo que va a devolver de principal. Entonces, de principal sabemos que es mil dólares. Aquí tenemos un bono de diez años, vencimiento de diez años, como veis, hay diez columnas y que paga un cupón del cinco por ciento. Ay, si lo tengo aquí abajo, perdonad, cupón del cinco por ciento, vencimiento de diez años, principal de mil. Bueno, vamos a, esto se llama el flujo de dinero. Se suele hacer mucho en los ejercicios de renta fija porque te da una ilustración muy fácil del dinero que vamos a percibir, del flujo de caja que vamos a percibir. Por ejemplo, en el año cero nosotros estamos pagando el bono, estamos comprando este bono que nos promete un cinco por ciento de cupón anual durante diez años y nos va a devolver el principal en diez años. Vamos a decir que lo compramos a par, para no complicarnos, ¿vale? ¿Par qué era? Que pago lo mismo de lo que voy a recibir por el bono. Por lo tanto, pago mil dólares. Se me van mil dólares de la cuenta, ¿vale? Pago mil dólares. ¿Y ahora qué voy a recibir? ¿Qué flujos voy a recibir? Bueno, pues se me han ido mil dólares y ahora tengo que recibir cincuenta en el año uno, cincuenta en el año dos, cincuenta en el año tres, cincuenta en el año cuatro, ¿vale? Que es el cinco por ciento del principal. Cinco por ciento de mil cincuenta dólares, ¿vale? Eso es lo que nos va a pagar de cupón. Entonces, ya podría ser anual o semianual, me da igual, pueden ser veinticinco y veinticinco cada dos seis meses o pueden ser cincuenta. Yo lo pongo al año para que sea más fácil. Pero como veis, vamos a recibir cincuenta dólares cada año. Y entonces, en el último año, lo que es importante es que en el año diez vamos a recibir, como hemos dicho, los cincuenta dólares y los mil dólares del principal. Por lo tanto, es muy importante, vamos a recibir mil cincuenta, no solo cincuenta, ¿vale? Mil cincuenta. Entonces, ya hemos recuperado todos nuestros flujos de caja. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el valor actual de este bono? Hemos pagado mil, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos que es mil. Pero el valor actual se calcula trayendo cada flujo de caja a valor presente y sumándolos. Claro está, porque tú tienes que calcular cuánto vale. ¿Vale cincuenta dólares en el año cinco? ¿Vale? Esto sería el año cinco. ¿Los cincuenta dólares del año cinco valen cincuenta dólares? No, posiblemente valgan menos. Posiblemente valgan menos. Si yo te digo en cinco... Si yo te digo ¿Qué te tengo que dar en cinco años? O sea, te puedo dar opción A, cincuenta dólares hoy o te puedo dar opción B, lo que me digas en cinco años. ¿Cuánto valen esos cincuenta dólares hoy en cinco años? No van a valer cincuenta dólares. Hemos dicho la inflación, la liquidez, un montón de cosas. Entonces me vas a decir pues Javi, setenta mínimo porque calculo que hay una inflación del cuatro y que quiero mantener por lo menos inflación. ¿Vale? Pues van a valer setenta. Entonces, setenta en el año cinco ¿cuánto es hoy? Y me vas a decir bueno, pues cincuenta porque habíamos dicho que cincuenta hoy o setenta en el año que viene. Entonces, el cincuenta es el valor actual de los setenta futuros. ¿Vale? Pues ¿cuál es el valor actual de los cincuenta futuros? Pues posiblemente sean cuarenta y seis o cuarenta y cuatro o cuarenta y dos. ¿No? Entonces, tenemos que hacer eso con cada flujo de caja y cuanto más lejos esté el flujo de caja en el tiempo, cuanto más lejos esté, más impacta. Más va a haber una variación en el precio y ahora lo vamos a ver perfectamente con la calculadora, lo vais a entender a la perfección, pero tenemos que traer todos estos flujos de caja a valor presente y sumarlos. Así es como se calcula el valor de un bono, el valor actual de un bono, el valor a día de hoy. ¿Qué pasa? Aquí tenemos la fórmula, ¿vale? Es bastante sencilla. Es la fórmula de valor presente que es coger el cash flow del valor futuro y dividirlo por uno más la tasa de descuento o el interés o el yield to maturity que vamos a obtener elevado al año. ¿Vale? Entonces, el flujo de caja hemos dicho en el año uno, aquí estamos mirando el del año uno, ¿vale? Porque lo hemos elevado a uno. En el año uno vamos a calcular cuántos son los 50 dólares recibidos en el año uno a día de hoy a valor presente, ¿vale? Valor actual, valor presente es lo mismo, ¿vale? Present value se dice en inglés, valor actual en español. Entonces, hacemos 50 que es el cash flow que vamos a recibir ese año dividido por uno más la tasa de descuento elevado al año, ¿vale? Estamos descontando este flujo de caja que vamos a percibir, lo estamos descontando a valor presente. ¿Y cuánto nos da? Pues 47,6, ¿no? Entonces, para que tú te sientas cómodo en vez de recibir 50 dólares en un año, te voy a dar 47,6 hoy y posiblemente aceptes porque para ti es igual. 50 dólares en un año o 47,6 hoy, siempre y cuando creas que el interés que exiges en un año es un 5%. ¿Se entiende? Esto de descontar es bastante sencillo si se ve desde esa perspectiva. Se ve como el valor del tiempo y entonces el valor de un bono al final es la suma de los flujos de caja que va a dar traídos a valor presente, ¿no? Entonces, descontamos el primer flujo, 50 dividido por la tasa de descuento, ahora vamos a hablar de que es este 5%, ¿vale? Pero lo descontamos y elevado a 1. Lo mismo elevado a 2 al segundo año. Lo mismo elevado a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y elevado a 10 porque en el último año no ponemos 50 porque el cash flow no es 50, lo que vamos a recibir, vamos a recibir 1.050, ¿vale? Por lo tanto, sumamos todo eso y nos va a dar el valor del bono. Ahora bien, ¿por qué el valor presente del bono es 1.000? ¿Por qué es igual al valor nominal o al valor total del bono el que nos da haciendo esta fórmula matemática? Bien, pues porque el yield to maturity que es este interés que vamos a por ahora conocerlo como hemos dicho que el yield to maturity que es el interés por el que se pone aquí para descontar, hemos dicho que esta R, ¿vale? No sé por qué he puesto R podría haber puesto YRGATM, YRGATM, yield to maturity, hemos dicho que es el interés que vamos a obtener si mantenemos el bono hasta vencimiento. Es lo que vamos a ganar si mantenemos el bono hasta vencimiento. Pensad una cosa, si un bono lo compramos al mismo precio que vamos a recibir al final y sabemos que nos va a pagar un cupón del 5% anual, ¿cuál va a ser nuestra rentabilidad a vencimiento? Pues un 5%, porque no ha habido movimientos, no hemos comprado un precio distinto, estamos solo ganando por la parte del cupón, estamos comprando el bono a par, por lo tanto no hay ningún tipo de variación en el precio que podamos obtener una ganancia, estamos comprando al mismo precio que vamos a pagar, entonces sabemos que nuestra rentabilidad va a ser un 5%, por lo tanto, si descontamos al 5%, vamos a obtener el mismo valor, el valor par al que hemos pagado. Ahora vamos a ver cómo puede variar esto con este cambio en el interés, por qué varía el precio de un bono en mercado cuando el interés cambia. Entonces, podríamos interpretar la yield to maturity como o el interés que vamos a recibir a vencimiento si mantenemos el bono total, anualizado, o lo podríamos, esa tasa interna de retorno, o lo podríamos por así decirlo interpretar como la tasa que exigimos. Claro, si yo exigiese, por ejemplo, imaginar que yo dijese, ostras, yo quiero un yield to maturity del 6%, y meto aquí un 6%, en vez de un 0,05%, que es un 5%, meto un 0,06%, que es un 6%, y descuento por 6%, disculpad aquí abajo todos los flujos de caja, ¿qué me va a dar el precio del bono? Pues me va a dar un precio más bajo, porque yo voy a tener que comprar, como el cupón es un 5%, para que yo consiga un 6% anualizado, voy a tener que comprar el bono mucho más barato, ¿se entiende, no? Porque ahí es donde voy a obtener una rentabilidad que justifique llegar hasta el 6%. Por eso, esta es la diferencia más importante cuando calculemos el precio de un bono. Una cosa es el cupón, que es el flujo de caja que vamos a recibir fijo, que nos han dicho un 5% de 1.000, por lo tanto, son 50, y eso es fijo, y no se mueve, y otra cosa es la tasa de descuento, el yield to maturity, la TIR, lo que vamos a obtener anualizado del bono si mantenemos hasta vencimiento. Y eso es lo importante, si es igual que el cupón, entonces el precio va a ser el mismo que lo que vamos a recibir, vamos a comprar a par, pero si exigimos una tasa mayor o si los intereses suben, el precio del bono va a tener que caer de precio para justificar ese interés, ¿no? Por así decirlo, explicándolo fácil. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a abrir la calculadora para que se entienda bien, nos vamos a ir a Pond Price Calculator, y vamos a decir que teníamos ese bono, ¿no? Ese bono que nos va a pagar 1.000 de valor final, de valor principal, y que nos va a pagar un 5% de cupón anual, por lo tanto, hemos dicho que el cupón que nos va a pagar es 50 euros al año y son 10 años. El Yield to Maturity que vamos a obtener anualizado durante todos los años, vamos a decir que es un 5%, por lo tanto, el precio del bono va a ser 1.000. Y fijaros, aquí nos salen todos los cash flows descontados. ¿Os acordáis que habíamos descontado el primer cash flow? Los primeros 50 dólares en el primer año, nos sale 47 dólares, pero luego, fijaros, que a medida que pasa el tiempo, esos 50 dólares descontados a valor presente son menos. ¿Os fijáis, no? Y en el año 10 es más porque es los 1.000, ¿vale? Los 1.050. Pero fijaros que es menos, va bajando, ¿vale? Porque claro, no es lo mismo 50 euros el año que viene en un año que en 9 años, ¿vale? Esos 50 euros en 9 años, hoy se trasladan en 32. Mientras que 50 años en un año hoy se trasladan en 47, ¿vale? Entonces, como vemos, va bajando el valor actual y ahora lo que vemos es que lo que nos paga, o sea, lo que exigimos como es el yield to maturity, nos va a pagar un 5% anualizado durante los próximos 10 años, pues vamos a comprar a par. Con que compremos a par ya vale porque el 5% lo vamos a obtener de los cupones. Pero, ¿qué pasa si de repente los intereses suben al 6? Pues que ahora la gente puede comprar un bono con un interés que le va a pagar anualizado del 6% y nuestro bono que pagaba un cupón del 5% va a tener que bajar de precio para poder justificar ese 6%, para poder ofrecer un 6% en mercado. Entonces, nuestro bono va a bajar de precio, ya no va a valer 1000, va a valer 926,4. De ahí que se produzcan los movimientos en el precio del bono y el interés. ¿De acuerdo? De ahí que cuando los intereses suben, el precio del bono baje y cuando los intereses bajan, el precio del bono sube. ¿Qué pasa si compro un bono que da un cupón del 5% pero los intereses suben al 10%? Lo hemos dicho, el valor cuando decíamos antes, el valor lo hemos comprado por 1000 y de repente los intereses suben al 10%, pues si queremos vender nuestro bono para que dé la misma rentabilidad que exige el mercado, vamos a tener que venderlo a 692 dólares. Entonces, aquí se entiende, si los tipos de interés suben, el mercado exige un rendimiento mayor, por lo que el precio del bono en mercado cae, se tiene que empezar a vender a descuento por debajo del principal, aquí lo tenemos. Si los rendimientos suben, el precio del bono baja. Si en mercado los rendimientos empiezan a dar, todos los bonos empiezan a dar, los nuevos bonos empiezan a dar un 7-8% de rentabilidad, tú con una rentabilidad pagando un cupón del 5% te vas a comer los mocos, entonces vas a tener tu valor, tu valor en mercado de ese bono va a bajar de precio drásticamente. Que si lo mantienes a vencimiento no hay problema, que tú vas a ganar un 5%, ya lo hemos dicho, tu yield to maturity es un 5%, pero si lo quieres vender a mercado porque por lo que sea necesitas el dinero y no quieres esperar 10 años o quieres utilizar ese dinero para rentabilizarlo a un tipo de interés mayor, tu valor, tu precio del bono ha caído en mercado, ha caído a 692 si los tipos de interés se han ido al 10%, ¿vale? Entonces has perdido casi más de 300 pavos por cada bono que has comprado de estos, ¿vale? En mercado. Ahí es donde la renta fija no es tan fija, ¿vale? Donde ya nos empezamos a dar cuenta que ostras, si compro un bono, el bono se mueve en mercado secundario, el precio del bono se mueve en mercado secundario en base a muchísimas cosas, no solo los tipos de interés. Por el contrario, si compramos un bono que paga un 5% de cupón y que en principio está dando un 5% de yield to maturity, ¿qué pasaría si los tipos de interés se van al 3% en el mercado? Pues que nuestro bono, como está dando un 5%, ahora se revaloriza podríamos venderlo hasta 1.170 dólares, ¿vale? Esto de la forma más sencilla posible para entender un poco lo más básico, ¿vale? 1.170 dólares y ya podríamos venderlo con prima, ¿no? Entonces, ganaríamos valor en el bono, ¿vale? Esto, bueno, esto drásticamente para hacer un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero luego vamos a ver realmente cuál es la variación del precio de un bono en base a su precio, ¿vale? A los intereses, ¿vale? Esto simplemente como ejemplo para que se entienda bien de que nosotros si queremos exigir cierta rentabilidad, pues obviamente a medida que se muevan esas rentabilidades pues el precio puede variar, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos de la renta fija? Bien, no es tan fija como parece, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de riesgos, ya hemos visto que si nosotros quisiésemos, ya hemos visto que de primeras puede haber variaciones en el precio, ¿vale? En el mercado secundario. Si mantenemos a vencimientos sí que vamos a obtener esa yield to maturity, sí que vamos a obtener esa tasa, esa TIR que habíamos calculado, pero si, claro, si queremos vender por el camino, pues obviamente si ha habido movimientos en los rendimientos, pues nuestros precios van a moverse. Si el rendimiento ha subido, posiblemente nuestros precios en mercado hayan bajado del bono y si los rendimientos han bajado, posiblemente nuestros precios hayan subido. Entonces, los riesgos de la renta fija, ¿qué otros riesgos hay? Porque os he dicho, no es lo mismo hoy que me paguen hoy que que me paguen dentro de 10 años, ¿no? Claro, está el riesgo de los tipos de interés, ¿vale? Acabamos de explicarlo, los tipos de interés incrementan, el precio del bono en mercado normalmente caerá. Están los riesgos de inflación, ¿vale? Porque aquí estamos hablando todo de rentabilidad nominal. Claro está, pero si yo te prometo que te voy a pagar un 5%, pero de repente la inflación se pone en el 6, 5 menos 6 es igual a menos 1, ¿vale? Estarías perdiendo dinero realmente. Entonces, buscas también una rentabilidad real positiva, ¿vale? Una rentabilidad real positiva. Aquí podríamos hablar de los bonos ligados a la inflación, los tips que en principio ya te dan una rentabilidad real, pero bueno, ya lo hablaremos más adelante. Entonces, si la inflación incrementa mucho, puede comerse toda la rentabilidad de inversión. Entonces, por eso cuando la inflación incrementa, los rendimientos tienden a incrementar también. Si el mercado percibe que la inflación futura va a incrementar, va a demandar rendimientos más altos en el largo plazo. ¿Para qué? Para cubrir esa inflación. No tiene sentido que el mercado aceptase un 2% de inflación cuando la inflación se va al 5, ¿vale? Entonces, la inflación es terrible para los bonos. Terrible, terrible. Si hay un incremento en la inflación, es terrible para los bonos. Riesgo de liquidez. No encontrar contrapartida a la hora de vender un bono en mercado, ¿vale? También prefieres cobrar hoy porque a lo mejor mañana no encuentras contrapartida para venderlo. Riesgo de crédito. El emisor no cumple con sus promesas de pago, ¿vale? Eso es lo que os decía, de que si mañana yo desaparezco, si te he prometido dinero en 3 años, dependerá, el riesgo de crédito dependerá de lo fiable que sea yo para pagar, ¿vale? No es lo mismo a lo mejor. Acuérdate, siempre había un amigo en el colegio o en la universidad, siempre había un amigo que nunca pagaba sus deudas y otro que siempre las pagaba. Entonces, esa es la diferencia en el riesgo de crédito. Uno tiene más riesgo porque sabes que no te va a pagar y otro tiene menos riesgo porque sabes que te va a pagar. Entonces, al que te va a pagar pues le exiges un interés menor, ¿no? Y al que no te paga le exiges un interés mucho mayor porque tienes ese riesgo de crédito. Eso es el riesgo de crédito. Luego está el riesgo de duración que podríamos decir la gente lo asimila al riesgo de tipos de interés, pero no. Porque el riesgo de tipos de interés es sí, si los intereses se mueven tu precio seguramente se mueva, pero luego, ¿cómo se mueve tu cartera? Ahí es donde tienes la duración dentro de la cartera. Si estás muy expuesto a bonos que son muy sensibles a los tipos de interés y luego vamos a ver cuáles son más sensibles o no, o menos, pues tienes un mayor riesgo de duración, ¿no? De hecho, la duración es lo que reventó a Silicon Valley Bank, el riesgo de duración, ¿vale? Ya sabéis, el blanco regional que quebró en marzo de 2020 no tenía director de riesgos, no estaba cubriendo la duración de sus carteras de bonos, no tenía director de riesgos y los tipos de interés a medida que han ido subiendo, tú, 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 como tenía una muy alta duración en su cartera, pues el precio ha caído drásticamente de sus bonos, tuvieron que vender, realizar pérdidas en estos bonos y entonces el mercado se dio cuenta y entró un poco el miedo, un poco el pánico. Entonces la gente fue a sacar su dinero, tal, pues el banco quebró. Luego está el riesgo de divisa, claro, si compras un bono en dólares estás haciendo una inversión implícita en el dólar, si el dólar cae en valor con respecto al euro entonces tu rentabilidad será menor, ¿vale? Esto es importante. Luego está, hemos dicho el riesgo de la calificación crediticia, riesgo de crédito, fijaros, aquí tenemos diferentes ratings de agencias de rating de crédito, ¿vale? ¿Cómo se mide esto? Esto lo habréis visto seguramente en la película La gran apuesta cuando hacen una pirámide y empiezan triple B, doble B y empiezan a quitar, ¿no? Entonces, bueno, estas son las agencias de calificación, las más conocidas son SIP Global, Moody's, ¿vale? Fitch y DBRS es un poco menos conocida, la compró Morningstar, es canadiense, y DBRS también hace rating, ¿vale? Entonces, las agencias de rating lo que se dedican es a investigar a los emisores, recordáis que los emisores son los que emiten esta deuda y los inversores los que la compran, Entonces, por así decirlo, analizan a los emisores para ver su calidad crediticia, para ver sus riesgos, para ver sus números, para ver que realmente puedan pagar, ¿vale? Entonces, asignan un grado de una nota a la deuda que emiten. Entonces, por ejemplo, habréis escuchado seguramente que con el tema de lo del techo de deuda algunas agencias de calificación como Moody's o Fitch o SIP Global rebajaron la calidad crediticia de Estados Unidos, de la deuda estadounidense. Creo que la bajaron de AAA, A+, o AA+, o algo así. Bueno, cada agencia tiene su tipo de notas, ¿vale? Por ejemplo, esto es como en los colegios, algunos colegios te notaban del 1 al 10, otros del 1 al 20, otros del 1 al 100, ¿vale? Pues lo mismo pasa con las agencias Moody's, SIP, Fitch, DBRS. La mayor calidad crediticia es lo más alto, ¿vale? Si nos movemos hacia arriba es la mayor calidad crediticia, ¿vale? Cuando tú tienes AAA, pues es lo más seguro que puedes encontrar de deuda, ¿vale? Aquí, ¿qué solemos tener? Gobiernos, gobiernos desarrollados, ¿vale? En este caso suele ser Estados Unidos, aunque rebajaron un poco la deuda, un escalón, creo, por el tema del techo de deuda, pero vamos, sigue siendo la deuda en este caso con mayor calidad crediticia porque en Estados Unidos, los bunds alemanes, porque al final son los gobiernos que no van a impagarte. Si Estados Unidos impagase sobre su deuda, lo último que nos va a importar es que no te hayan pagado el bono, ¿sabes? O sea, se va a liar una gorda y entonces el dólar caería de valor y si el dólar cae, bueno, el dólar sería, nos entraría en una especie de crisis de confianza y si el dólar cae en crisis de confianza y la mayoría de deuda global está denominada en dólares, en el sistema euro-dólar que no significa euros o dólares, significa dólares fuera de Estados Unidos, euro hace referencia a offshore, pues ahí tendrías un problema global, ¿no? Entonces, Estados Unidos no va a impagar sobre su deuda simplemente porque puede crear más deuda para pagar la deuda actual y ya está y es lo que va a hacer antes que impagar. Entonces, y ya lo ha dicho varias veces la Secretaría del Tesoro. Entonces, bueno, pues triple A sería lo más seguro y ahí sueles encontrar gobiernos desarrollados, ya os digo. Luego ya, todo esto es grado de inversión, ¿vale? Obviamente cada uno con una nota mejor o peor, pero todo esto es grado de inversión. Grado de inversión sería como lo mejor, la alta calidad, ¿vale? Y debajo de grado de inversión, cuando ya no estás en Investment Grade, que es como se denomina, todo lo que está por debajo se denomina High Yield, que es bonos basura, ¿vale? Es el término que se usa, High Yield, que es de alto riesgo, ¿vale? Y Yield, porque High Yield, porque te pagan mayor rentabilidad, claro, a mayor riesgo crediticio, a más te muevas hacia abajo, mayor Yield puedes exigir, mayor rentabilidad puedes exigir. Entonces, bueno, pues todo esto por debajo es High Yield, ¿vale? Entonces, simplemente para que tengáis las anotaciones, y nosotros podemos entrar en una agencia de calificación como Moody, SSP o Fitch, y buscar una empresa, y ver, por ejemplo, Pepito SL está emitiendo bonos, ¿vale? ¿Y qué rating tiene? Ah, pues mira, tiene triple B, vale, genial, pues está en investment grade, ¿no? Y así todo, y entonces, pues vas sabiendo un poco la calidad crediticia. Vamos ahora con la curva de tipos, curva de tipos, muy conocida, hemos dicho, claro, los gobiernos, en este caso, Estados Unidos, aquí estamos viendo los US Treasuries, tienen, también, emiten bonos, ¿no? Y entonces, en constante movimiento podemos ver en los mercados constantemente, y en las noticias, y en todas las páginas de bolsa, podemos ver constantemente variar la yield, que es esa rentabilidad anualizada, de los bonos, de los diferentes bonos, ¿no? Los rendimientos de los diferentes bonos en función de los vencimientos. Esto se calcula en función de, no se coge siempre los bonos de 30 años, sino que se cogen los que están en duraciones medias, justo pasados o anteriores, y se consigue calcular ese rendimiento medio más o menos al vencimiento, ¿no? Entonces, bueno, no hace falta tampoco entrar ahí en detalle, pero, como vemos, letras, desde un mes hasta bonos a 30 años, ¿vale? Y como vemos, obviamente, no significa que a un mes nos van a pagar un 5,38% de rentabilidad en solo un mes. Esto es anualizado, recordemos, ¿vale? Es la rentabilidad anualizada. Entonces, bueno, pues a 30 años nos van a dar rentabilidad anualizada un 4, un 43 ahora mismo, a un mes un 5,38. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se plasma esta curva de tipos? Fijaros que tengo, por un lado, vencimientos que van de menor a mayor y por otro lado el rendimiento. Entonces, lo lógico, en una curva de tipos, aquí tenemos el interés, ¿vale? El yield, lo lógico, y aquí tenemos el vencimiento. Lo lógico es que vayamos plasmando a menor vencimiento, menor yield anualizada, ¿vale? Y a mayor vencimiento, mayor yield anualizada. Y lo lógico es tener una curva con un aspecto así, con una pendiente así, ¿de acuerdo? donde a medida que te mueves hacia una madurez más lejos en el tiempo, la yield que obtienes, la rentabilidad anualizada que obtienes, es mayor. Porque, claro, tienes mayores riesgos, ¿no? Mayores riesgos a largo plazo, tienes mayores riesgos, sobre todo, por la preferencia temporal de la liquidez. Entonces, eso soporta la idea de que la curva en eventos normales o en un escenario normal de mercado tiene que ser ascendente. E incluso con un terprimia positivo. Aquí ya entramos en diferentes temas de teorías sobre la curva de tipos y demás. Bueno, para que os fijéis, hay una teoría que dice que si la FED controla los tipos a corto plazo, ¿vale? Los tipos interbancarios, vamos a decir, a muy muy corto plazo, la curva de tipos tendría que ser un reflejo de ese interés roleado en el tiempo, ¿no? De ese interés llevado a largo plazo. Lo que pasa es que hay una cosa que se tiene que añadir, que es el termprimia, y es que a medida que te mueves más lejos de la curva, hay una cosa que hace también incrementar, que es el termprimia, que tú exiges una mayor rentabilidad, ¿vale? Es lo que exiges de más por los riesgos que estás asumiendo, ¿no? Los riesgos por ir a más largo plazo. Entonces, ese termprimia por moverte a lo largo de la curva, del term, estás exigiendo un premium, estás exigiendo un pago extra. Y ese termprimia, que es muy difícil de calcular, pero más o menos ahora mismo se detecta que está en negativo, ¿no? En la parte larga de la curva. Pero bueno, rápidamente para entender fácil esto, tenemos una curva de tipos donde ponemos los rendimientos y ponemos el interés que pagan. Y normalmente tendríamos que tener una curva ascendente con un termprimia positivo, ¿no? A más largo plazo se paga mayor interés, a más corto plazo se paga un menor interés. Luego la curva se va moviendo, ¿vale? Porque los intereses los rendimientos se mueven. Entonces, si se mueve hacia arriba, si la curva se empinase más, vamos a decir que se pusiese así, y el termprimia incrementase, y eso hiciese incrementar los intereses a largo, ¿vale? Exigen un termprimia mayor y por tanto incrementa esta parte de la curva, sería un steepening o empinamiento que se denomina, ¿vale? Una palabra muy clave en el mercado de capitales. Y luego si se aplana y poco a poco los rendimientos a 10 años o a 20, a 30, los de largo plazo están cayendo más rápido que los de corto plazo, estamos viendo un flattening, un aplanamiento, ¿no? Donde poco a poco la curva se aplana porque estos intereses más largos empiezan a caer. Entonces, lo que vemos es que la curva de tipos puede obtener diferentes estructuras, ¿no? Puede ponerse de diferentes formas. Tenemos, por un lado, la curva steep, que es, bueno, la curva normal, la curva steep, que sería que incrementan un poco más y luego tenemos la curva flat que se están aplanando, ¿vale? ¿Qué pasa con la normal? Imaginaos que los tipos de interés a corto plazo incrementan un poco y los de largo plazo bajan, pues la curva se aplana. ¿Y luego qué puede pasar para invertirse? Pues que los tipos de interés a corto plazo suben mucho y los tipos de interés a largo plazo bajan. Normalmente dicen que cuando la curva se invierte, lo habréis escuchado, viene una recesión, ¿no? Pues ¿por qué? Porque la curva ¿por qué se invierte? Porque los tipos de interés a corto plazo suben muchísimo. Genial, eso significa que en esta parte corta de la curva están pasando cosas, ya sea porque, imaginaos, en el último año ¿por qué subía la parte corta de la curva de tipos? Pues porque la FED ha subido los tipos de interés a corto plazo. Pues la parte corta sube, pero la parte larga no reflejaba eso, porque no refleja ni unas condiciones de crecimiento ni de inflación que se están reflejando a corto plazo, ¿no? Entonces, reflejaba que simplemente se iba a normalizar la curva en este entorno cuando luego cayese otra vez la parte corta de la curva. Por eso se invierte y la gente dice no, pues si se invierte el descalce de plazo se acentúa y por tanto puede haber una recesión. Bueno, normalmente es un indicador más, ¿no? La curva de tipos invertidas es un indicador más, lo que pasa que muchas veces hay que saber por qué se está invirtiendo. Normalmente también cuando se dice que, más bien no se dice que cuando se invierte la curva se dice que hay una señal de peligro, pero es cuando se desinvierte cuando realmente el peligro empieza. ¿Por qué? Porque cuando los tipos de interés a corto plazo vuelven a caer drásticamente y la curva se vuelve a desinvertir, se vuelve a poner normal, ahí es posiblemente porque algo se ha roto en el sistema y entonces los tipos de interés a corto plazo están cayendo mucho. ¿Por qué caerían los tipos de interés a corto plazo tan rápido? Porque el precio de los bonos a corto plazo o bonos a dos años, por ejemplo, vamos a decir, está subiendo drásticamente, está habiendo una demanda muy fuerte. ¿Y por qué habría una demanda muy fuerte del precio de los bonos a dos años? Pues porque buscas refugio y la renta fija al final no deja de ser refugio, sobre todo renta fija a muy corto plazo porque al final se usa de colateral y es lo que te va a proteger en momentos donde el mercado pueda caer drásticamente en los intereses. Entonces, ¿cómo se mide la curva de tipos? ¿Cómo se mide si está invertida o no está invertida? Bueno, podríamos hacer dos cosas o bien podríamos buscar directamente curva de tipos y nos plasman cuál es el interés o podemos hacerlo nosotros, plasmar cada interés. Ahora vemos que este está en 5,8 y el 30 años está en 4,3 entonces estará algo así la curva. O podemos directamente buscar un spread que es un diferencial. Por ejemplo, si aquí tenemos el 2 años y aquí tenemos el 10 años vamos a buscar la diferencia entre este y este. Entonces, cuando la curva está, aquí tenemos el 2 años y el 10 años, cuando la curva está empinada, el 2 años está por debajo del 10 años, entonces el spread es positivo, el diferencial entre el 10 años y el 2 años es positivo, mientras que cuando la curva está invertida el diferencial entre el 10 años y el 2 años es negativo. Fijaros aquí, cogemos spreads que se denominan tens tus, 10,2 que sería el 10 años menos el 2 años. Cuando el spread está en positivo, todo esto, spread positivo, es que la curva está empinada, es que el 10 años está por encima del 2 años, cuando está en negativo es que la curva posiblemente esté invertida, porque entre el 10 años y el 2 años hay una diferencia negativa, entonces posiblemente entre todo lo que pasa entre el 2 años y el 10 años esté en una pendiente negativa, ¿de acuerdo? Por eso se calcula a veces solamente este spread, a veces se usa el 10 años menos 3 meses, ¿vale? Para coger más parte de la curva la parte más corta, pero básicamente esto es lo que significa, aquí significa que el 2 años, cuando este gráfico cruza la línea negra, significa que el spread se vuelve negativo, el diferencial se vuelve negativo, ahora mismo está en 0,32 y eso significa que ahora mismo aquí el 2 años está dando un interés mayor que el 10 años o que el interés del 10 años está por debajo del interés del 2 años, ¿vale? Eso es todo lo que nos dice esta curva. Y cuanto más se invierta, más diferencial hay en ese interés, Fijaros la inversión que se empezó a dar, pum, 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 y ahora se está desinvirtiendo, poco a poco se está volviendo a reconfigurar la curva. ¿Cómo lo está haciendo? El 2 años no está bajando, seguimos viendo el 2 años en el 5, no, el 2 años está en el 4,6, no está bajando mucho. ¿Qué está pasando? Que la parte larga está empezando a subir, ¿vale? Entonces aquí tenemos los diferentes movimientos que se pueden dar en la curva. Una es el bull flattening, ¿vale? Que es cuando la parte corta cae menos que la parte larga, ¿vale? Esto es lo que se dio en noviembre, de noviembre a diciembre de este año. Bull steepening, que es cuando la parte corta cae más que la parte larga. Esto se podría dar por una bajada de tipos en un escenario donde se cree que el crecimiento se va a mantener, ¿vale? Porque la parte larga tampoco se cae tanto, se mantiene a un crecimiento de inflación esperada más o menos media y cae la parte corta poco a poco a medida que los tipos de interés bajan a corto plazo. Beard flattening es cuando vimos lo que pasó cuando la FED empezó a subir tipos, ¿no? La parte corta sube drásticamente, la parte larga sube, pero no al mismo ritmo y la curva se invierte, ¿vale? Esto se llama Beard flattening y Beard steepening es lo que está pasando ahora en estos últimos meses que es que la parte larga está volviendo a subir y por eso se está volviendo a poner al nivel, se está desinvirtiendo porque poco a poco se está volviendo a poner normal a medida que la parte larga empieza a subir y el 10 años vuelve del 3% que estaba hace unos meses al 4,2, 4, algo, ¿no? Así que se está pasando esto. Si tenemos que ver un ejemplo de la macro de lo que pasó pues por ejemplo cuando estamos en un escenario de bull steepening suele funcionar bastante bien el mercado, ¿vale? Bull steepening cuando bajan los intereses en la parte corta sobre todo y en la parte larga más o menos se mantienen porque no ven peligro de recesión, ¿vale? Entonces mantienen más o menos los intereses a largo plazo. Entonces ahí pues por ejemplo ocurrió en el Q3 y Q4 de 2020 cuando llegó la vacuna y ahí lo hacen bien pues high yield shocks las small caps emergentes y demás, ¿no? Luego tienes el beer steepening que es cuando se reabrió todo y empezó un poco la inflación, ¿vale? Beer steepening un poco se empezaba a ver que la inflación iba a afectar, ¿vale? Entonces, bueno pues la parte larga empieza en el beer steepening la parte larga empieza a incrementar porque ve que oye la inflación en el largo plazo va a ser mayor, ¿no? Luego tienes el beer flattening que es cuando la inflación empieza a ser un descontrol y claro la Fed empieza a subir tipos entonces la parte corta empieza a subir más rápido que la parte larga y luego tienes el bull flattening que ocurrió por ejemplo en el lockdown que es cuando caen los intereses tanto en la parte corta como en la parte larga pero sobre todo más en la parte larga, ¿vale? Y esto bueno no muestra que haya peligro en el corto plazo como puede ser un bull steepening que dices ostras están cayendo los intereses a corto plazo más rápido pero en el bull flattening lo que pasa es que estás descontando un menor inflación y crecimiento futuros ¿vale? porque la parte larga empieza a reducirse también entonces bueno ves un poco aquí os dejo un poco aquí el cuadro de un poco porque se produce todo esto pero es familiarizarse con la curva de tipos ir viendo y cada escenario es único ¿vale? no porque la curva de tipos invierta significa que va a haber una recesión sí o sí sí que es verdad que es un indicador que a nivel macro eso es un indicador muy vigilado sobre todo no tanto la curva del 2 y 10 años sino la del 3 meses y 10 años pero que aún así pues tenemos que entender el interpretar el momento en el que se encuentra ¿no? pero aún así es un indicador obviamente muy importante ¿vale? es un indicador muy importante que la gente mira y sobre todo los movimientos en la curva de tipos pues van a afectar a los movimientos en la renta fija por supuesto ¿vale? luego tenemos lo que son los spreads de crédito hemos dicho que el crédito es uno de los riesgos ¿vale? pues spreads de crédito ¿qué debemos conocer de los spreads de crédito? pues bien si nosotros trazamos la curva de unos bonos del tesoro como hemos hecho antes ¿vale? en una curva normal ¿vale? trazamos una curva normal aquí la teníamos ¿vale? de los bonos del tesoro ahora está invirtida pero trazamos una curva normal pues bien si luego trazamos una curva de lo que pagan los bonos high yield hemos dicho que los bonos high yield eran bueno en este caso estamos mirando corporate bonds ¿vale? bonos corporativos pero high yield vamos a decir que tienen un nivel de crédito bastante bajito ¿no? están por aquí están debajo de esta calificación entonces cogemos estos bonos y empezamos a trazar una curva vamos a decir un bono que está en una categoría high yield vamos a decir que está por aquí en un B1 ¿vale? por ejemplo y trazamos la curva de lo que paga de lo que pagan esos bonos y vemos que la curva es distinta ¿no? vemos que la curva es como más alta entonces vemos que hay un diferencial entre las dos curvas esto es lo que se denomina el credit spread ¿vale? diferencial en los intereses entonces cuando los diferenciales de crédito se estrechan el apetito por el riesgo es mayor cuando los diferenciales de crédito se expanden el apetito por el riesgo se reduce ¿vale? fijaros que diferencial hay y porque hay un diferencial porque como estoy asumiendo mayor riesgo me van a tener que pagar más me van a tener que dar una compensación extra de interés por el credit spread ¿qué pasa? que cuando el mercado está tan bollante y hay mucho apetito por el riesgo en el mercado estos spreads se van a juntar este spread se va a reducir y los intereses se van más o menos a igualar porque la gente está dispuesta a asumir riesgo y entonces hay mayor demanda de bono high yield y eso hace que el interés se reduzca y no sea tan diferente con el de los treasury ¿vale? con el de los bonos del estado aquí por ejemplo tenemos un indicador que sería el ICE POFA US High Yield Option Adjusted Spread que básicamente nos mide el spread de crédito high yield en estos momentos y vemos que en momentos donde se tensiona el mercado los spreads de crédito se disparan ¿por qué? porque hay una venta masiva hay muy poca demanda de high yield por lo tanto el precio de high yield baja y sus intereses suben y hay una demanda de refugio que son bonos corporativos por lo tanto el precio de los bonos gubernamentales sube y el interés de estos baja lo que hace que este spread se amplíe ¿vale? unos suben los de high yield suben los del tesoro bajan por lo tanto el spread se hace más grande se hace más amplio más y más amplio mientras que al revés ocurre cuando las condiciones de mercado son positivas ocurre lo contrario ¿vale? la gente rota a activos de mayor riesgo y no quiere activos tan defensivos ¿por qué? porque pagan un mayor interés y por lo tanto quieren un mayor riesgo y porque las condiciones del mercado son bollantes y por lo tanto creen que van a ganar mucho más dinero con esos activos y entonces compran más pasa lo contrario ¿no? compran más high yield el precio hace que suba el precio de high yield sube venden los bonos del tesoro un poco más refugio y entonces el interés de los bonos del tesoro sube mientras que el interés de los bonos high yield baja y esto hace que el spread se estreche entre los dos ¿vale? se vayan acercando los dos y entonces vemos como el spread pues se está estrechando y se estrecha se estrecha se estrecha y en estos momentos pues hay una expansión suele ser momentos donde el mercado lo hace bastante bien porque hay un apetito por el riesgo denominamos escenario riscón ¿no? apetito por el riesgo un estado riscón ¿no? entonces aquí pues hay una hay una reducción de estos spreads de crédito que alimenta también el apetito por el riesgo de los activos de mayor riesgo ¿no? entonces bueno un spread de crédito que se puede asignar también para el mercado fijaros que desde finales de 2022 bueno desde 2022 los spreads de crédito venían rebotando no lo hacían en una magnitud tampoco muy elevada ¿vale? y fue cuando los spreads de crédito empezaron a bajar cuando fijaros que el mercado lo empezó a hacer bien fijaros que los spreads de crédito empezaron a bajar alrededor de finales de 2022 y el mercado desde entonces lo ha empezado a hacer bien a medida que los spreads de crédito se reducen ¿vale? hay un menor spread de crédito entonces luego tenemos otro riesgo bueno hemos hablado de riesgos de crédito hemos hablado también del spread de crédito ahora vamos a ver también que es la duración ¿vale? un concepto interesante que aprender cuando invertimos en renta fija ¿qué es la duración? bueno pues a ver hemos visto que el precio del bono se va moviendo a medida que el rendimiento cambia entonces si el rendimiento en mercado va cambiando nosotros nuestro bono nos va a pagar el rendimiento que queremos pero si lo queremos vender vamos a tener que venderlo a un precio distinto entonces si los rendimientos en mercado han bajado nuestro bono que nos pagaba x rendimiento sube de precio porque si nos pagaba un rendimiento mayor ahora está sobrevalorado en mercado o sea está bien apreciado en mercado porque la gente va a estar dispuesta a pagar un precio mayor ¿no? por él mientras que si los rendimientos suben y nuestro bono nos pagaba una mierda que es lo que le ha pasado a toda la banca regional ¿no? la banca regional ¿qué le ha pasado a los bancos estadounidenses que empezaron a comprar bonos o incluso a la propia Fed que empezaron a comprar bonos del gobierno cuando pagaban un 1% de cupón entonces tú tienes un bono que pagan un 1% y ahora se están dando bonos que te dan una rentabilidad una yield del 5 entonces claro ese bono baja de precio muchísimo baja de precio muchísimo porque compitiendo contra el resto de mercado ya no vale nada no está dando una yield atractiva entonces tiene que bajar de precio para justificar para poder igualarse a la yield que paga el mercado entonces como vemos pues esta relación está clara y la hemos explicado ya muchas veces en el rendimiento y el precio del bono si los rendimientos suben normalmente nuestro precio del bono va a bajar y si los rendimientos bajan nuestro precio del bono va a subir esto es algo lógico lo hemos visto mil veces y ya lo sabemos entonces claro cuando yo compro un bono y de repente creo que los intereses van a bajar mi precio puede dispararse por eso también los bonos a veces son un poco refugio en un escenario de deflación bonos gubernamentales porque si tú tienes un bono gubernamental y de repente hay una crisis y los intereses caen drásticamente drásticamente si los intereses en la parte corta de la curva caen muy rápido es que algo se ha roto ya os decía porque la gente busca refugio en bonos a muy corto plazo y disparan el precio del bono y baja el interés y encima los intereses empiezan a caer descontando un posible escenario de deflación pues ahí el precio del bono se te dispara mucha gente dice bueno pues vamos ahora que los intereses han subido a largo plazo al 5% vamos a comprar un bono y vamos a mantenerlo hasta que haya una crisis hasta que haya una recesión y los intereses bajen porque en una recesión normalmente los intereses la curva tiende a bajar ¿por qué? porque detecta el mercado que va a haber menor inflación menor crecimiento y por tanto el term primia que exige en la parte larga de la curva es menor entonces los intereses caen y entonces ahí es donde puedes subir el precio de tu bono entonces lo que pasa es que el precio de tu bono ¿cuánto va a subir? esa es la pregunta y algunos bonos van a subir más de precio que otros eso depende de la duración que tenga el bono por lo tanto ya introducimos un concepto muy interesante no solo de la duración sino también de la convexidad que vamos a ver luego por ejemplo si tú crees que los intereses van a bajar no es lo mismo tener una letra y que los intereses bajen que tienen muy poca duración una letra por no decir ninguna y no es lo mismo que comprar un bono a 30 años que tiene una duración muy elevada si los intereses a 30 años bajan y tú tienes un bono a 30 años con una alta duración tu precio sí que va a dispararse mucho pero si tú tienes un bono a 2 años y los intereses a 2 años bajan no va a tener tanta duración como el bono a 30 años por lo tanto tu precio apenas va a dispararse se va a disparar un poco pero no tanto entonces la gente juega mucho con la duración en el sentido de cómo puedo rentabilizar estos movimientos de tipos de interés entonces vemos aquí la relación y la relación depende de la duración de cada bono y de la convexidad de cada bono porque la duración sería la relación lineal si trazamos la relación lineal vemos que si el rendimiento sube el precio del bono baja si teníamos aquí un precio a un rendimiento si el rendimiento sube el precio del bono baja baja todo esto por lo contrario si el rendimiento sube y nos vamos hasta aquí pues obviamente el precio del bono sube lo que pasa que la relación nos la ponen como lineal pero en realidad es una relación convexa llega un punto en la curva en la que en función de la convexidad que tenga el bono habrá bonos distintos con distintas convexidades y distintas curvas en función de la relación pero en función de la convexidad que tenga se vuelve la segunda derivada que es que la relación realmente no es lineal del todo es convexa lo que pasa que tú puedes tener una aproximación de cuánto va a moverse el precio del bono en función de cómo se mueva el rendimiento pues tener una aproximación lineal pero realmente el cálculo correcto es con la convexidad también y entonces eso lo vamos a ver porque llega un punto en el que si tienes un bono muy convexo no va a ser lo mismo que los intereses caigan un 1% lo que te va a impactar el precio que los intereses suban un 1% en la relación lineal sí en la relación lineal lo que dice es que si mi precio aunque sea un bono muy convexo voy a poner C plus por una alta convexidad si los intereses bajan un menos 1% mi precio vamos a decir va a subir un 1% si tuviese una duración de 1 pero lo que te dice un bono de alta convexidad es que no si los intereses a lo mejor suben un 1% tu precio no va a bajar no va no va o sea lo he dicho al revés si tus intereses suben un 1% tu precio va a bajar un 1% y si tus intereses suben bajan un 1% disculpad tu precio no va a subir un 1% va a subir a lo mejor un 5% aquí tienes una alta convexidad porque cuando los intereses bajan tu precio sube más que cuando los intereses suben en la misma proporción estamos diciendo un 1% suben tu precio va a bajar un 1% un 1% bajan los intereses tu precio va a subir un 5% por lo tanto tienes una convexidad ahí a tu favor en esto entonces vamos a ver que es la duración rápidamente la duración de McClane es la medida de los vencimientos de los flujos de un activo ponderados por el peso que representa el valor actual de los mismos sobre su precio básicamente como explicaría yo la mejor forma de entenderlo si tuviésemos una balanza si tuviésemos que coger esto acordáis que es el valor presente de cada uno de los flujos os acordáis del bono anterior que habíamos visto lo tenemos por aquí vamos a poner esto como era el 5% tenemos aquí los flujos de caja 47, 45, 43 esto es el valor presente de cada uno de los flujos de caja de cada uno de esos 50 dólares que vamos a recibir en cada año pues la duración básicamente es como si cogiésemos una balanza esto es una balanza vale chicos y tuviésemos que poner todos estos flujos de caja con cada uno con su peso vale y los pusiésemos todos en una balanza vale pues la balanza sirve para encontrar cuál es el promedio en el que vamos a recibir los flujos de caja vale en el tiempo entonces sabemos que como aquí tenemos un pedazo de flujo de caja porque está el valor terminal vale que este son 644 el valor actual de este flujo de caja son 644 pues sabemos que esto va a tender más hacia la parte hacia el 10 años ¿no? cuál va a ser la duración de McLean en este caso se mide en años ¿vale? cuál va a ser el año promedio más o menos en el que vamos a recibir los flujos de caja ¿no? bueno pues sabemos que vamos a estar más el peso va a tender más hacia aquí va a tender más hacia la parte de 7, 8, 9 obviamente todos estos cupones van a hacer peso hacia la izquierda pero con este gran principal que vamos a recibir en el año 10 vamos a tener el peso más la balanza más tirando hacia los 8, 9 ¿no? entonces nuestra duración más o menos si tuviésemos así que mirarlo a bote pronto diríamos viendo los flujos el valor actual de todos los flujos de caja que vamos a percibir diríamos que más o menos podemos estar entre el 7, 8 más o menos ¿vale? en la balanza entonces fijaros que a mayor vencimiento mayor duración ¿no? cuanto más lejos estemos pues más tenga el bono de vencimiento normalmente la duración va a ser mayor ¿no? más lejos vamos a recibir el promedio de los flujos de caja a mayor cupón menor duración si aquí tuviésemos un mayor cupón si en vez de pagar 50 dólares al año pagase 100 pues a lo mejor este valor actual sería más elevado en cada uno de los años lo que haría que nuestra balanza se mueva un poco para allá ¿vale? la duración de los bonos cupón 0 aquí si no tenemos ningún bono será igual a su vencimiento como aquí no tenemos ningún cupón en cupón 0 todo va a estar aquí entonces la duración va a ser igual al año de vencimiento ¿vale? y la duración de cualquier bono con cupón será menor que su fecha de vencimiento por supuesto si hay cupones que te están llevando la balanza un poco hacia la izquierda pues obviamente no va a ser igual al vencimiento ¿vale? entonces ¿cómo calculamos rápidamente la duración? bueno pues hay una calculadora tampoco nos vamos a poner aquí a hacer fórmulas matemáticas otra vez pero hay una calculadora básicamente es lo que os he dicho ¿vale? es la fórmula en la que es la media de los vencimientos de los flujos de un activo ponderados por el peso que representa el valor actual de los mismos sobre su precio entonces en este caso ¿qué habíamos dicho? rápidamente nos habíamos fijado que la duración posiblemente estaría entre 7 y 8 y ahí ha estado fijaros la duración se nos ha puesto en 8 años ¿vale? duration de McLean con una calculadora que podemos encontrar aquí ¿vale? en Money Education os he dejado el link por si cuando tengáis la presentación para poder cogerlo y hemos encontrado que la duración nos ha calculado hemos puesto el yield to maturity del 5% el coupon rate del 5% y los años ¿vale? con esto ya él pues sabe los flujos que vamos a recibir en los próximos 10 años y nos calcula la duración que es pues el promedio medio en el que vamos a encontrar el promedio en el que vamos a recibir esos flujos de caja ¿no? entonces son 8 años pero ¿qué pasa? que la relación para medir cuánto va a afectar el movimiento en los tipos de interés un movimiento en los tipos de interés cuánto va a afectar al precio ¿vale? eso depende no de la duración en años sino de la duración modificada que la duración modificada es como hacer el valor presente de la duración ¿vale? escoger la duración y dividirla por 1 más el el yield to maturity ¿no? y vamos a obtener que es 7,72 ¿vale? entonces esto es lo que nos interesa la duración modificada ¿por qué? porque esto es lo que va a variar el precio del bono en función de cada movimiento en los tipos de interés entonces fijaros aquí nos dan la tabla en la calculadora y nos dicen perfecto tú tenías un bono con una duración de 8 años y una duración modificada de 7,72 pues perfecto ¿qué pasa si el bono si el interés en mercado los tipos de interés caen un 1% pues que el bono sube de precio un 7,72 ¿por qué? tiene una duración modificada de 7,72 esta es la relación si en cambio el interés sube un 1% tu precio de bono va a bajar 7,72 va a bajar a 922 dólares mientras que en el otro momento va a subir a 1077 dólares y aquí se ve exactamente esa relación que decíamos antes ¿no? de si mi precio del bono si los intereses se mueven el precio del bono en mercado se va a mover también entonces si yo lo quiero vender en mercado ya sabemos que si lo mantengo a vencimiento voy a obtener un 5% de yield to maturity anualizado perfecto pero si lo quiero vender en mercado antes de los 10 años que es lo que suele hacer la gente cuando invierte en bonos pues mi precio se va a ir moviendo en base a esta duración modificada se va a ir moviendo en base a lo que hagan los tipos de interés entonces si los tipos de interés suben el precio de mi bono va a ir cayendo y por cada porcentaje que sube el tipo de interés mi precio de bono va a caer un 7,72 que es la duración modificada vale y se va a poner a 922 dólares cuando lo habíamos comprado por 1000 entonces le estaría ya perdiendo dinero en mercado si en cambio los intereses bajan y tengo una duración de 7,72 joder pues entonces va a subir a 1077 dólares y lo voy a poder vender lo voy a poder vender por esta rentabilidad vale que pasa aquí ya nos damos cuenta de una cosa que si aquí en vez de una duración de 7,72 tuviésemos una duración de 20 pues el precio por cada un movimiento de porcentaje duración modificada por cada un porcentaje de movimiento en los intereses en el mercado el precio del bono me va a variar 20% vale entonces cuanta mayor duración más sensibilidad es una medida de sensibilidad más sensibilidad al movimiento del precio de mi bono en mercado entonces ya empezamos a entender que ostras no es lo mismo si yo creo que los tipos de interés van a bajar y quiero beneficiarme del movimiento de la duración quiero beneficiarme de ese aspecto pues tendré que coger un bono con una alta duración ahora bien si los tipos de interés suben este bono me va a reventar en precio y es un poco lo que le ha pasado a los bancos que compran bonos a largo plazo gubernamentales que tienen una duración muy elevada por ser de largo plazo y pagar un cupón bastante pequeño y entonces pues a medida que han subido los tipos de interés esos bonos han caído de precio un 40, 50, 60% y por eso la banca regional tiene unas pérdidas acumuladas en balance los almacenan en una categoría que se llama health to maturity que habréis escuchado hablar htm porque claro los compra con el objetivo de mantenerlos a vencimiento pero health to maturity no quita que tengas unas pérdidas acumuladas bestiales porque esos bonos te han bajado ahora en mercado valen un 60% menos un 70% menos claro está que si la banca regional mantiene esos bonos a vencimiento ellos ya saben lo que van a ganar van a ganar el interés que les pagaba de cupón y al que compraron pero si quieren venderlo en mercado porque necesitan liquidez como hizo Silicon Valley Bank ahí reflejan la pérdida ahí ya es cuando lo vendes a un precio ridículo y ahí es cuando te comes un batacazo de la inversión y ahí es cuando lo detectaron los inversores y tuvieron que salir a ayudar por eso y tuvieron que salir a sacar su dinero y por eso quebró el banco por eso la FED lanzó el plan BTFP que el plan BTFP no deja de ser una facilidad donde la FED da una financiación por valor total valor par del bono entonces aunque tu bono por la duración que tenía y por la subida de tipos de interés en vez de valir mil ahora vale 500 ha caído un 50% la FED te daba mil de financiación tú le das ese bono como colateral es un repo fijaos que aquí ya empiezan a alinearse muchas cosas que hemos visto es un repo tú le das el bono la FED te lo valora a valor par a mil pero tú le das un bono que en mercado vale 500 y la FED te va a dar financiación de mil y luego cuando termine el año tú le devuelves la financiación y te devuelven el bono y así dan pie la FED a esperar a que los tipos de interés vuelvan a corregir un poco y los bonos vuelvan a ganar un poco de valor por el efecto duración como veis la duración es súper importante y no solo se aplica bueno mira aquí he puesto dos ejemplos bono con un cupón elevado y bono con cupón cero hemos dicho que bono con un cupón elevado lo decíamos aquí menor duración porque claro aquí vas a tener más cupón el valor actual de esos cupones va a ser mayor y por tanto te van a llevar la balanza un poco más hacia la izquierda hacia el corto plazo mientras que si no tienes cupones como el bono cupón cero te la van a llevar más hacia la derecha entonces aquí lo que vemos es que calculado para un bono cupón elevado con un cupón del 15% hemos visto que la duración modificada se bajaría hasta 6,4 bajaría bastante más la duración a 6,7 años y la modificada a 6,4 que sería la relación entonces por cada movimiento en tipos de interés el bono se va a mover de precio un 6,47 aproximadamente y el bono cupón cero tiene una duración que se va a los 10 años mismo que el vencimiento y la modificada será 9,52 por tanto por cada 1% de movimiento en el bono va a moverse el precio en los intereses disculpar cada 1% de movimiento en los intereses el precio del bono va a moverse un 9,52 si los intereses bajan un 1% el precio del bono sube un 9,52 si los intereses suben un 1% el precio del bono baja un 9,52 por tanto tiene una duración súper elevada y esto si lo pensáis gente también se puede aplicar con la renta variable porque cuando nosotros calculamos el valor presente el valor actual de la renta variable estamos descontando los flujos de caja futuros a valor presente y lo estamos descontando una tasa de descuento si esa tasa de descuento va variando pues dependiendo de si es una acción que me va a dar los flujos de caja más cerca o más lejos en el tiempo el impacto va a ser mayor por eso a algunas empresas les impacta más el movimiento en los tipos de interés que a otras por supuesto si tú estás en una empresa que no te paga cupones porque no paga vamos a decir que el cupón fuese el flujo de caja y no te está dando flujo de caja porque tiene un flujo de caja negativo está perdiendo dinero es una empresa de crecimiento y no te va a dar flujo de caja hasta dentro de 20 años porque es una biotech que está desarrollando la cura contra una enfermedad y lo va a hacer dentro de 20 años y ahí es cuando te vas a forrar pero mientras tanto pierdes dinero pues va a tener una duración súper elevada cada movimiento en los tipos de interés le va a afectar mucho más que a una empresa que ya está dando los flujos de caja hoy más altos que lo que dará en el futuro por ejemplo Coca-Cola Coca-Cola ya ha llegado un poco a su tope de flujos de caja aunque posiblemente en el futuro pueda dar más sacando nuevas líneas de producto y demás pero coge cualquier empresa madura que ya tenga cubierto todo su objetivo de toda su cliente la potencial pues ahí ya tienes una menor duración porque ya están haciendo flujo de caja y posiblemente no les afecte tanto los movimientos en los tipos de interés entonces también a veces se aplica la duración por sectores aquí tenemos que bueno pues que biotech es por lo que os he dicho más sensible tecnología también porque es donde encuentras las empresas de mayor crecimiento sobre todo que van a ver más lejos los flujos de caja en el tiempo y luego pues algunas otras no entonces luego tenemos la convexidad yo creo que ya con lo que estamos viendo nos estamos quedando con muchos términos a lo mejor hay algunas cosas que se están como se está volviendo un poco ya más complejo por meternos en tanto tema pero bueno yo quiero que os quedéis con los sobre todo con los parámetros más importantes de la renta fija mi idea es que con este curso obviamente no no te haces experto en una hora dos horas en renta fija ni mucho menos pero que tengáis una introducción que ya os permita entender los términos más importantes de la renta fija por si luego queréis desarrollar por vosotros mismos y ya os digo si os apuntáis al link de la descripción os voy a mandar clases prácticas más aplicando todo esto en el día a día y en la inversión en bonos para que pueda ser también coño pues para que podáis seguir desarrollando también esta práctica entonces hemos dicho bueno la duración es la relación lineal entre los tipos de interés y el precio del bono perfecto vale pero realmente la relación es convexa es una curva y por tanto la aproximación es una relación lineal pero no siempre va a ser una relación lineal vale realmente vemos que al final la relación es curva lo hemos visto desde el principio podemos trazar una relación lineal pero no siempre va a ser lineal vale y hay un momento en el que la relación realmente tiene una segunda derivada que es la convexidad fijaros en esta zona o en esta zona vale entonces ¿qué pasa? pues por ejemplo tenemos un bono con una alta convexidad ¿qué significa? y un bono con una baja convexidad bueno pues tenemos el bono rojo que tiene una alta convexidad y el bono verde que tiene una baja convexidad fijaros que aquí tenemos los tipos de interés y el movimiento que se va a producir en los tipos de interés y en el precio fijaros en el bono de alta convexidad ¿vale? el bono de alta convexidad lo que está pasando es que tenemos un movimiento de los tipos de interés bajan un 1% ¿vale? o 100 puntos básicos es lo mismo 100 puntos básicos es un 1% ¿vale? bajan 100 puntos básicos que es un 1% y el precio ¿qué va a pasar con el precio del bono? pues vemos que el precio del bono sube de 100 a 110 ¿vale? entonces sube 10 dólares el precio del bono ¿vale? ahora bien sube un 10% ahora bien si los intereses suben un 1% ¿vale? el caso opuesto los intereses suben un 1% ¿qué pasa con el precio del bono? que no cae un 10% no se va a 90 se va a 98 cae solo 2 dólares ¿os fijáis? entonces ya la relación no es lineal no es lineal porque si fuese lineal si sube un 1% si el interés cae un 1% sube un 10% el precio tienes una duración modificada de 10 perfecto pero entonces si el bono baja un 1% si los intereses bajan un 1% el precio del bono debería bajar un 10% relación lineal en ambos sentidos no porque si tienes una alta convexidad en el bono cuando llegue un momento en el que los intereses bajan tu caída va a ser mucho menor que cuando los intereses suben en la misma proporción por lo tanto tienes mayor probabilidad de ganar que de perder porque si tú coges un bono con una alta convexidad ahora y piensas que los tipos van a bajar bueno mientras te equivoques no va a ser el mismo daño el que te va a hacer que si aciertas si aciertas y los tipos de interés bajan un 1% le vas a ganar un 10% 10 dólares al precio mientras que si te equivocas y los tipos de interés en ese momento siguen todavía subiendo más y más y más pues llega un punto en el que la convexidad te favorece porque realmente por cada 1% de tipos de interés que suba el bono vas a perder 2 dólares ¿no? hay la alta convexidad de la cartera de bonos de un bono lo que te puede ofrecer ¿no? y hay momentos en eso en los que ocurre ¿no? ya sobre todo cuando ya los tipos de interés han subido mucho no es lo mismo por supuesto pasar de un 1 o un 2% de tipos de interés que pasar de un 10 a un 12 o de un 15 a un 16 ¿vale? es mucho menor el cambio entonces por eso nos damos cuenta que la relación va poco a poco haciéndose menor porque ya cuando llegas a unos tipos de interés por ejemplo la FED ha subido los tipos de interés del C del prácticamente 0 hasta el 5 y algo por ciento ¿vale? no es lo mismo subir del 0 al 5% que subir del 5 al 10% ¿vale? entonces tenemos un low convexity bond luego que sería el verde y como vemos en el verde pues tiene una menor convexidad entonces bueno pasa lo mismo ¿no? tiene una menor convexidad pero sigue beneficiándote más cuando bajan los tipos de interés ¿vale? baja aquí un 1% de los tipos de interés y el precio sube un 5 dólares un 5% mientras que aquí baja un 3% cuando los tipos de interés suben un 100% ¿vale? pero tiene menor convexidad fijaros la curva tiene menor convexidad y por tanto va tendiendo más esa relación lineal ¿no? va tendiendo más esa relación lineal un poco que nos da la duración pero realmente la convexidad también es relevante lo que pasa que se hace una aproximación con la duración modificada pero la convexidad es luego la segunda derivada que hay que calcular y en base a coger un bono convexo con una alta convexidad en ciertos momentos nos puede dar una jugada riesgo-beneficio muy atractiva de hecho ahora mismo hay gente que está buscando esos bonos con alta convexidad o carteras de bonos con alta convexidad que apuestan aquí ya no voy a entrar en si apostamos por bajadas de tipos de interés o demás porque eso ya lo hago en los resúmenes de mercados pero si alguien apuesta que los tipos de interés van a bajar se busca un bono con alta convexidad y mientras esté errado tampoco le va a perder mucho al precio y una vez acierten la dirección y una vez los tipos de interés empiecen a bajar puede hacer mucha rentabilidad en el precio entonces la convexidad sería así como un poco el bonus un poco el bonus que se añade a esa duración y que nos va a beneficiar una alta convexidad nos va a beneficiar en momentos en los que los tipos de interés bajan y también en momentos en los que los tipos de interés suben porque nos va a dañar menos entonces bueno pues esto era lo que os quería os quería enseñar con la convexidad para entender el término luego ya si buscáis en Google todas no os podéis encontrar calculadoras la fórmula matemática si la queréis hacer y demás igual que la de la duración entonces una vez ya hemos entendido lo que es el valor actual el valor presente es lo mismo hemos entendido todos los componentes de ese valor presente al final las fórmulas de duración y convexidad y demás no dejan de ser fórmulas sobre todas estas variables por ejemplo la de duración no deja de ser el promedio de esos flujos de caja futuros a valor actual y sacar un poco ese promedio entonces ¿cómo invertir en bonos? porque aquí claro llega la pregunta del millón ¿cómo invertir en bonos? hemos visto todo esto hemos visto hasta aquí pues un montón de cosas ¿cómo se puede invertir en bonos? bueno pues podemos invertir en bonos gubernamentales a través de un broker o en España incluso si queréis comprar bonos gubernamentales españoles podéis hacerlo a través de la página del tesoro en el tesoro tú te puedes registrar te puedes hacer una cuenta como un ciudadano normal y y puedes comprar tanto letras como bonos ¿vale? entonces bueno se puede hacer luego si no los brokers te permiten ¿vale? cualquier broker y en este caso si queréis voy a dejar dos con los que bueno tengo cuenta y con los que trabajo y que creo que hacen las cosas bien y abajo voy a dejar los dos links para estos dos brokers porque en función de lo que busquemos puede ser uno útil u otro podemos comprar bonos corporativos a través de un broker o también bonos del estado ¿vale? bonos del gobierno y ya sea de cualquier gobierno y en diferentes divisas me hubiese gustado profundizar un poco más en el tema de divisas pero es importante ¿vale? al final es como con las acciones si compramos una acción estadounidense que sepamos que también estamos un poco comprando en dólares y pues por supuesto vamos a tener una posición implícita en dólares pues lo mismo cuando compremos a menos que la cubramos hagamos un hedge lo mismo cuando compremos bonos ¿vale? si compramos hay gente que me dice ¿por qué voy a comprar una letra del tesoro? fíjate hay letras del tesoro que estaban dando un 4% anual en España un 3 vamos a decir un 3,5 para ser más exactos en España anual pero en Estados Unidos hay algunas que estaban dando un 5 hemos visto que las letras a un año prácticamente estaban dando un 5 me dicen ¿por qué voy a comprar una letra en Europa en España cuando puedo comprar una al 5% en Estados Unidos? bueno si puedes comprarla al 5% en Estados Unidos ahora bien si te baja el dólar te va a hacer polvo esa rentabilidad mientras que si tú la compras en euros es tu divisa por lo tanto no tienes que cubrirla y dices ah bueno vale si te sube el dólar obviamente te beneficia pero claro que tengamos en cuenta que también el dólar puede variar ¿vale? es algo que tenemos que tener en consideración entonces ¿cómo podemos invertir en bonos corporativos o gubernamentales sin tener que acceder al tesoro? a ver al tesoro yo no los compraría la verdad porque tienes que hacer una cuenta los tienes que mantener es un poco como si los vas a mantener a vencimiento y tal si quieres comprar algunas letras y tal pues sí pero yo compraría por brokers ya que somos inversores pues compraría directamente por el broker hay dos brokers interesantes está Bison Trade ¿vale? Bison Trade tiene acceso a todos los fondos de renta fija de hecho ellos mismos son un banco Milalta Bank de renta fija están especializados en renta fija ya lo sabéis los que les conozcáis y por supuesto tienen todos los fondos de renta fija que hay en el mundo tienen también acceso a todos los bonos corporativos que queramos y también a todos los bonos gubernamentales entonces podemos comprar directamente el bono nosotros en mercado secundario y tenerlo en cartera y ya decidir si lo mantenemos a vencimiento o lo vendemos por el camino o podemos comprar un fondo que se dedique a eso a comprar bonos y sacar un rendimiento para sus clientes para eso pagas al gestor del fondo para que lo haga él y vaya haciendo las estrategias concretas porque luego también dependen las estrategias o sea tú luego puedes aplicar mil estrategias puedes que con el cupón reinvertir el cupón al yield to maturity para seguir generando esos flujos de caja bueno claro está que luego hay mil estrategias vale claro podemos hacerlo así o podemos comprar directamente un bono puedo meterme en vis on trade y buscar de hecho tenéis un vídeo que os voy a dejar abajo en la descripción donde hice una guía definitiva de cómo comprar con vis on trade letras del tesoro porque me preguntaban oye cómo se compran letras del tesoro para generar a mi capital un 5% en un año vale pues os enseño cómo se compran las letras del tesoro tanto españolas como estadounidenses a través del broker de vis on trade así que tenéis ahí una guía y luego está bien aclarar que claro hemos dicho que el valor nominal es mil dólares de los bonos entonces bueno muchos te piden a veces inversión mínima bastante elevada aquí entra también trade republic vale que os voy a dejar el link abajo por si queréis explorar que trade republic ofrece bonos por así decirlo como fraccionados puedes invertir desde un euro en bonos entonces no hace falta que tengas un principal muy elevado sino que ya te dejan invertir en bonos corporativos y del gobierno también igual que vis on trade desde prácticamente desde un euro vale todos entonces puedes meter la cantidad que tú quieras y te saca la rentabilidad que están pagando y te saca un poco los vencimientos y te saca todo vale entonces también puedes hacerlo a través de ese broker luego podemos invertir en fondos hay fondos que se dedican a la renta fija entonces podemos comprar directamente a través de vis on trade o a través de otro broker en el que utilicemos para comprar fondos porque trade republic no tiene fondos pero vis on trade sí podemos comprar fondos de renta fija vale y luego pues habrá que vigilar un poco cuál es la estrategia del fondo de renta fija hay fondos monetarios que lo que buscan simplemente es comprar letras o acceder al repo inverso de la fed y generar un rendimiento o al repo privado y generar un rendimiento y con ello generarte pues un poco el rendimiento que está pagando el efectivo en ese momento hay otros fondos que van más a largo plazo con mayor duración un poco leer la estrategia del fondo y con lo que hemos aprendido aquí se podría entender bien leyendo la composición y viendo lo que dice el fondo más o menos qué es lo que busca por otro lado podemos comprar también ETFs y es que los ETFs hemos visto al inicio os acordáis que veíamos ese ETF del bono estadounidense a más de 20 años de vencimiento donde reagrupan bonos de más de 20 años de vencimiento y básicamente vemos el precio moverse en el ETF la rentabilidad se va a trasladar al precio del ETF en caso de los ETFs que son de acumulación ahí ya tenéis que saber de ETFs es importante por cómo se componen cómo se hacen y demás y ahí pues tenemos el otro curso de ETFs que te voy a dejar también por ahí abajo por si quieres acceder y verlo pero básicamente los ETFs de acumulación te van a trasladar todo lo que generen los cupones te lo van a trasladar a la rentabilidad del ETF al precio del ETF mientras que los que son de distribución te van a pagar los cupones como en formato dividendo y a lo mejor te pagan de forma semestral o de forma trimestral entonces existen ETFs de todo tipo de bonos los ETFs del precio high yield ETFs de TLT que son más de 20 años IEF que son más de 10 años tenemos bastantes y entonces luego tienes también los que pues tienes ETFs que hacen que son cortos al precio entonces que replican al precio a la inversa que sería un poco como lo que van a hacer la trayectoria de los intereses tienes ETFs también de los tipos de los intereses de los rendimientos entonces con los ETFs también puedes un poco buscar hacer una inversión en función del movimiento que creas crees que los tipos de interés a largo plazo van a bajar drásticamente porque va a pasar lo que sea pues entonces el TLT que son los bonos a más de 20 años el precio como tienen una duración bastante elevada te van a subir de precio el ETF entonces te puedes exponer en ese ETF como modo de muchos han hecho este trade es algo un poco popular este año todo el mundo buscar esa parte larga de la curva como locos bueno yo tendría cuidado pero al final es un poco entender esto que también hay ETFs que podemos utilizar para esto luego ya depende un poco si tú lo que buscas es moverte con el mercado un poco predecir especular sobre lo que va a hacer el mercado los ETFs son una buena opción porque puedes un poco posicionarte en función de lo que va a hacer el mercado pero para corto plazo pero si te quieres lo que buscas es un bono que crees que te puede dar una yield to maturity del 6-7% corporativo que tú crees que es un bono de muy alta calidad y aunque sea investment grade y no sea un bono gubernamental no sea del estado y tenga ciertos riesgos te está dando una yield to maturity muy interesante que tú crees que es mejor incluso que lo puedes obtener en mercado con la renta variable pues oye es interesante ¿no? puedes quedarte una cartelita de bonos corporativos que te gusten y luego si tú confías en la empresa pues tener esos esos pagos ¿no? que te van a generar entonces como veis hay muchas formas de invertir en bonos os recomiendo que me pongáis abajo qué es lo que queréis aprender ahora qué es lo que queréis ver y por supuesto todos los que os apuntéis no lo voy a dejar siempre abierto ¿vale? pero todos los que os apuntéis al link de la descripción para recibir la presentación y los bonos la vais a recibir nada más registraros os la voy a mandar al email y os voy a añadir los bonos que consideres voy a hacer otras clases más prácticas en función de lo que vea que os gustaría profundizar ¿no? pues a lo mejor enséñanos cómo se compra una letra en directo o enséñanos cómo podemos crear una cartera de bonos o enséñanos cómo podemos hacer lo siguiente ¿no? entonces mi objetivo era ese gente enseñaros cómo invertir si queréis aprender un poco a invertir en letras que sería lo más sencillo luego ya nos podemos meter en bonos podéis ver esa clase que os dejo de Vision Trade también abajo en la descripción y bueno este ha sido todo el curso espero que os haya gustado recordáis que os mando la presentación si os inscribís dejar un buen like por favor si os ha gustado para mí la muestra de apoyo es lo que me ayuda a poder seguir haciendo estas clases estos vídeos mi objetivo es que la gente pueda aprender todo lo que necesita de inversión de forma gratuita y de forma sencilla y de verdad no hacerlo complicado entender entenderlo desde las bases más simples desde la lógica absoluta de por qué un inversor haría esto por qué la gente necesita financiarse por qué necesitan emitir y básicamente eso es lo que espero haberos trasladado en esta clase por favor decirme en los comentarios qué os ha parecido si queréis ver más cursos de estos y por supuesto será un placer veros en la próxima un saludo y un abrazo para todos y un abrazo para todos y un abrazo para todos